Bueno, yo creo que podemos ir empezando esta sesión. Os vamos a pedir, todos los que no vayáis a hablar, que apaguéis el micro. Y si queréis también, los que vais a realizar presentaciones, que mantengáis el micro apagado hasta que os toque comentar o presentar vuestro programa docente. Bueno, mi nombre es María José Pizarro. No sé si me conocéis los alumnos, seguramente no me conoceréis. Soy la secretaria académica del Departamento de Proyectos. Y pido disculpas en nombre de Andrés Canovas, el director del departamento, porque seguramente no va a poder asistir a este acto o se unirá más tarde, porque se encuentra en otro acto de bienvenida a los alumnos de primero. Entonces, no podía simultanear, aunque sea virtualmente, no se podía simultanear en los dos actos seguidos. Entonces, bueno, daros la bienvenida a todos a este nuevo curso, este cuatrimestre de otoño, que sigue siendo muy especial, a pesar de que a nosotros nos hubiese gustado que se hubiese desarrollado con total normalidad las circunstancias nos lleva a plantearlo de una manera especial, pero no por ello igual de interesante y apasionante como en los otros cuatrimestres. Todos los profesores han realizado un trabajo muy duro para que el curso no sufra nada a pesar de los condicionantes externos que tenemos y que la labor de aprendizaje se desarrolle con la misma calidad que si fuese presencial 100%. Entonces, darle las gracias a todos los profesores del departamento de proyectos que sabemos el esfuerzo y el trabajo tan duro que han estado realizando en la programación de este cuatrimestre de otoño. Como sabéis, se ha planteado una enseñanza bimodal. Hay la posibilidad de realizar la enseñanza de proyectos de manera presencial con un tercio del aforo del aula y con un horario que es muy importante. Siempre que se produzca la enseñanza de manera presencial, vuestro horario se va a ver un poco modificado. Os lo han transmitido ya desde Jefatura de Estudios, pero las clases comenzarán a las 13 horas en el grupo de mañana y finalizarán a las 14.30, o sea, tendrán una duración de una hora y media y por la tarde la clase empezará a las 19.30 y acabará a las 21 horas. Esto se ha hecho de esta manera y también utilizando parte del horario de la clase anterior a la clase de proyectos para que tengáis una hora de desplazamiento para poder llegar a la escuela y que presencialmente podáis estar en la escuela para recibir la docencia de proyectos. Luego, internamente, cada unidad docente os dará las instrucciones a partir de la semana que viene de cómo se va a desarrollar la docencia, si va a ser presencial todos los días, si va a haber días que va a ser online. Eso lo establecerá cada unidad docente. Por otro lado, durante esta semana todavía no tenemos las aulas Zoom asignadas a cada unidad docente. Se publicarán en el tablón de anuncios y también en cada una de las unidades docentes dentro de la página web del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la escuela y allí sabréis cuál es el aula Zoom asignada y también están publicadas las aulas físicamente que están asignadas a cada unidad docente. Como he comentado antes, las aulas físicas están limitadas a un tercio de la capacidad. Se han habilitado 25 aulas con posibilidad de retransmitir a las personas que se encuentren en sus hogares y en otros lugares. Y la capacidad de las aulas nos han dicho que como mínimo es de 24 personas, pero también os pedimos que comprobéis que el aula que os han asignado tiene esa capacidad con un tercio para cumplir la normativa que marcan las autoridades sanitarias. Por otro lado, también para que el resto, o sea, para la comunicación que se va a establecer con vuestros profesores para el primer día de clase, que será el lunes 13 de septiembre, nosotros facilitaremos con las listas definitivas de los inscritos una vez que hayáis realizado la lección del grupo, pasaremos también vuestros correos electrónicos, de tal manera que todos los profesores tendrán vuestro correo electrónico para ponerse en contacto con vosotros y deciros cómo se producirá la primera clase del día 14 de septiembre. También tenéis las aulas Zoom asignadas, que las publicaremos, que imagino que en muchos de los casos esa primera clase será a través del aula Zoom. Por otro lado, por si no hubiese capacidad para todas las personas que quieren ver este acto, lo vamos a grabar y se colgará en la web del departamento. También os pedimos que una vez que se vayan produciendo las presentaciones, a los alumnos, si no queréis o no tenéis interés en el resto de las presentaciones, que abandonéis la sala para que puedan unirse los alumnos de los cursos superiores cuya presentación se produce un poquitín más tarde. Y, bueno, comentaros que la lección, todos sabéis ya que la lección de grupos va a ser el día 8 y 9 de septiembre. El día 10 también nos han dicho que hay posibilidad de, para, digamos, si hay algún problema también se puede producir la lección de grupos, con lo que a partir del día 9 por la tarde o 10 tendremos un listado provisional de los alumnos. El listado definitivo estará a partir del lunes 13. De esa manera también los profesores podréis utilizar estos listados para empezar a organizar los grupos dentro de las unidades docentes. Y yo creo que nada más, Salvorá Feliz, nuestra profesora ayudante del departamento, va a ser quien os va a ir dando paso a cada uno de los responsables de las unidades docentes para que hagáis la presentación de vuestros programas docentes. Y nada, de nuevo daros la bienvenida a todos, aunque sea a través de la pantalla, a todos y a todas. Y, bueno, que esperamos que este cuatrimestre sea igual de productivo o mucho más que los anteriores. Feliz regreso a todos. Muchas gracias, María José. Bueno, el listado es Salvorá Feliz, que ya os lo comentaba la secretaria académica del departamento. Muy brevemente me gustaría explicaros, aunque seguro que todos ya lo conocéis. Como sabéis, el departamento tiene una web donde tenéis acceso a toda la información pública que tenemos. Ahora mismo tenemos en primera plana el calendario de hoy, pero, sin embargo, si os venís aquí a programas en grado, como sabéis, tenéis información general, unidades docentes o los talleres de intensificación. Y en unidades docentes podéis encontrar cada una de las fichas. Si se quiere cargar o no se quiere cargar. Normalmente aquí aparecen unas fichas donde podéis encontrar la información de cada una de las unidades. Vuelvo con esto en un rato, a ver si se cargase un poco para enseñaros cómo está visualizado, si no me lo habéis visto nunca. Como sabéis, también el DPA tiene un Instagram donde podéis seguir un poco en todas las actividades que se van realizando en el departamento. Y también, si os es más cómodo, tenemos una cuenta de Facebook donde también os van apareciendo como todas las notificaciones. Bueno, y si las unidades se cargan en algún momento, os enseño cómo es. Vamos más o menos en hora. Así que, si os parece, empezamos ya con la primera unidad docente, que es la de Aranguren y Gallegos. Y que hoy el profesor José Gallegos nos va a explicar el planteamiento del curso que le han llamado On Tour. Pepe, cuando quieras. Muy bien. ¿Se me oye? ¿Se me ve bien? Voy a compartir pantalla. A ver cómo lo hacemos. Se ve bien, ¿no? ¿Sálvara, se ve bien la pantalla? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, buenos días. Soy José González Gallegos, responsable de la unidad docente que compartimos, digamos, como coordinadores, María José Aranguren y yo, y otros, con otros 12 profesores. Damos proyectos 1 y 2 de manera simultánea en todos los talleres. Damos la posibilidad de que estéis juntos los de proyectos 1 y proyectos 2, aunque por el ciclo en el que estamos, en este cuatrimestre la mayoría seréis de proyectos 2. El ejercicio o el trabajo que vamos a plantear va a estar en conexión con el anterior cuatrimestre que también le titulamos On Tour, que especulamos de una manera más abstracta sobre el fenómeno de viajar y lo vinculamos a la maleta y a la maleta lo que podría surgir de la maleta como mecanismos arquitectónicos o de ocupación. Y en este segundo vamos a entrar en el tema del viaje del arquitecto. El arquitecto, como todos os habremos comentado alguna vez, para arquitectos es importante el viajar, el visitar, el conocer, el aprender a mirar, el visitar, el contrastar escalas, de alguna manera ponernos en contacto físico y presencial con la arquitectura. La imagen que hemos elegido para el cartel es como un dibujo de un avión. Estamos en un momento en el que viajar físicamente no es una realidad. Y me perdona que te interrumpa. No estamos viendo, no estabas compartiendo pantalla, no estamos viendo el cartel. No estoy viendo el cartel, pues eso es lo importante. La pantalla está compartida, pero las tienes en miniatura, en pequeñito. A lo mejor las tienes... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Doble clic al cartel. Vamos a ver. ¿Ahora? No. No. Pues eso es lo importante. A ver. Si abres el cartel primero y luego compartes pantalla, yo creo que funcionará. Vamos a ver. He abierto. ¿Te tienes que dejar de compartir pantalla primero? Vamos a ver. ¿En la parte de arriba? No, no, no. A ver. En la parte de arriba. Es algo de... Dejar de ir. Presentación. A ver si... A ver ahora... No. Sí. Ahora sí, Pepe. Ahora ya se ve. Sí. Bueno, a ver. Y a ver si se ve, ¿no? Ahora ha pasado imagen, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues como estaba diciendo, el viaje del arquitecto. No vamos a... Estamos en una situación en la que el viaje está como prohibido. No vamos a poder viajar por el coronavirus famoso. Y hemos visto esta imagen como de vamos a soñar viajar más que plantear un viaje como teníamos en el cartel previsto a final del cuatrimestre. Digo, el cuatrimestre que viene, la semana de viaje, viajar a Brasil. No están los temas y los tiempos, yo creo, acordes con la realidad. Pero bueno, el objetivo del viaje es un objetivo que tenemos que tener a lo largo de toda nuestra actividad y vida como arquitectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear tres ejercicios. Dos muy cortos y uno central y final. El primer ejercicio vamos a plantear lo que es el viajar para el arquitecto, que es plantear un proyecto de viaje. El viajar es muy abstracto. Es una vocación de descubrir y mirar con otros ojos otros lugares, otras arquitecturas, otros paisajes. Pero vamos a ver qué es el viajar. Si buscamos el término safari, safari y lengua suahili, significa viaje. Pero si lo aplicamos a nuestra idea de safari, es caza, ¿no? Cazar, capturar, atrapar. Pues eso es lo que pretendemos que pensemos rápidamente en el comienzo de este cuatrimestre. Un itinerario proyectado por cada alumno donde va a plantear una estrategia de caza, de safari. Va a hacer su proyecto de safari arquitectónico. Va a buscar con qué tema, con qué intención va a recorrer unos lugares, un lugar, una ciudad, un paisaje, un territorio, un mar que le ponga en resonancia con sus intereses como arquitecto. Eso es un proyecto. ¿Qué viaje quiero hacer y por qué? ¿Y qué piezas quiero cobrar, quiero visitar, quiero utilizar? Ese va a ser el primer ejercicio. Y ahí entroncaríamos con muchas cosas. Ya hablaremos tranquilamente en la unidad docente sobre posibles viajes, pero hay viajes míticos como el joven de Le Corbusier que estaba estudiando en Berlín, como vosotros aquí en Madrid. Volvía a su casa, al Sodefón, en Suiza, que está a unas horas de tren y decidió dar un pequeño rodeo y visitar las ruinas clásicas. Empezó en Berlín, en la parte superior de la imagen y terminó en Sodefón, en la parte izquierda. Y se despistó seis meses viajando. Recorrió un sinfín de lugares mágicos, atractivos, las ruinas clásicas, el Oriente, Estambul, Mediterráneo. De alguna manera necesitaba ponerse en contacto con la historia. El viaje del joven Le Corbusier era aprender de la historia. Y por lo tanto planteó un itinerario solitario con una mochila y un paisaje, una intención y unos lugares predeterminados. Dibujó muchísimo. Esta es una imagen de sentado él en el Parthenón, en la acróporis de Atenas. Y muchos años después nuestro profesor, Saez de Oiza, montó un viaje para visitar Grecia y montó, como veis, una especie de puesta en escena de años después midiendo, acotando, interpretando esas basas de columnas clásicas como lo hacía el joven Le Corbusier con su sombrero en la imagen de la derecha. Otro joven, un joven danés, John Hudson, termina los estudios de arquitectura en Copenhague y también coge una mochila y se va a viajar. Se va a Sudamérica y descubre esta situación. Visita las ruinas mayas, las aztecas y descubre la plataforma y se enamora de esta situación sobre el vado del paisaje, una abstracción previa a asentar cualquier tipo de arquitectura sobre sí misma como ya un hecho arquitectónico. Y a partir de ahí va buscando plataformas y viaja por Asia, viaja por China, por Japón, por la India y va capturando, va cazando en ese safari plataformas. Y de estos croquis surge este croquis. A la vuelta empieza a trabajar como arquitecto y se presenta un concurso internacional de la ópera de cine que todos conocemos y con este croquis que rescata de la papelera de los descartados uno de los miembros del jurado Saharinen gana el concurso. Una plataforma con unas nubes como esos esquemas de casa china con esas cubiertas de madera y plataforma de piedra. Por lo tanto, el viaje sirve para aprender y sirve para nutrirnos como arquitectos. Esta pareja también joven de arquitectos Robert Venturi y Dennis Scott Brown que cogen coche, carretera y publican este libro Aprendiendo de Las Vegas de lo que ellos descubrieron visitando ese fenómeno tan kitsch que era Las Vegas en los años 60. Por lo tanto, aventuras. Más recientemente Rencujas con sus alumnos de Harvard visita otra estrategia de viaje. Busca ciudades imposibles, el caos, va a África, visita Laos, todas las contradicciones de la globalización, la ciudad descompuesta, las infraestructuras invadidas, digamos el caos y publica este libro donde el mundo y la ciudad son resonancias o son situaciones puestas en relación. Por lo tanto, hay muchos viajes posibles y eso es lo que os proponemos, que viajemos y pensemos un viaje personal con un interés en principio personal que acompañó con todos los demás compañeros del taller nos enriquecerá a la hora de imaginar viajes interesantes como arquitecto. Luego haremos una división en talleres y los siete talleres cada uno hemos decidido que vamos a elegir un lugar, una cultura, una situación para que viajen los alumnos de nuestro taller. El taller de María José Angúren y David Casino estará recorriendo y pensando Inglaterra. Alberto Martínez Castillo, Toné y Lever pensarán el paisaje de la arena, del desierto, el Sáhara. María José Pizarro y Marcelo, La Habana y Cuba. Blanca Juanes y Juana Canet, el Londres, el Gran Londres, infinidad de tramas superpuestas en esta ciudad enorme y compleja. Vicente S. Guerra y Ricardo Montoro, nada menos que la India. Óscar Rueda y Ricardo Sánchez, Tokio y Pablo Oriol y yo viajaremos en barco a través del Mediterráneo. Por lo tanto, habrá diferentes situaciones o lugares, pero los objetivos serán comunes a todas las universidades docentes. El segundo ejercicio que será muy rápido, os propondremos que decididos los lugares planteadas las visitas de cada uno de vosotros, hagáis una acción arquitectónica muy rápida en alguna de las situaciones de vuestro viaje proyectado. Será muy rápido, será algo muy muy espontáneo y con una ocupación temporal reducida. Para derivar en el tercer ejercicio que plantearemos algo muy clásico, el habitar, la casa, pero contaminada de todo lo que hemos aprendido en este viaje que hemos realizado en las situaciones anteriores. Y tendremos que elegir algo vinculado al lugar, a la cultura, a la arquitectura que hemos descubierto y proyectar esa casa en principio, desde luego, sería interesante que la planteásemos para vosotros mismos, para el arquitecto viajero. He aprendido, estoy en un lugar, estoy en una situación, qué casa me provoca esta experiencia. A John Dutson le provocó una ópera, nos pedimos tanto, queremos un espacio para habitar. Y así haremos el curso, un viaje de arquitectos en las aulas, soñando, imaginando, proyectando y ahí dejamos el viaje a Brasil que teníamos planteado para primavera, que ojalá estemos todos vacunados y podamos hacerlo. Y si no, seguiremos soñando ese viaje para el curso siguiente. Y nada más, os esperamos el lunes próximo, ya fijaremos un anuncio del aula con los mecanismos que planteé Sálvora y compañía para que estéis todos convocados el lunes a una primera clase conjunta en la sala Zoom que tengamos asignada la unidad docente. Queremos insistir que estamos en, la mayoría de los alumnos que habéis cursado con nosotros el primer cuatrimestre, si queréis estar en la mañana y si queréis por lo tanto seguir con nuestra unidad docente, os aconsejo que os apruntéis mañana rápidamente porque habrá un cupo y si os despistáis luego no habrá posibilidad de cambios de mañana a tarde. O sea que cada uno que tenga un interés y está de la mañana o de la tarde que se apresure y se matricule. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias Pepe. Como os comentaba antes en la página web del departamento en programas grado, por ejemplo, si queréis ver un poco más de información de lo que Pepe os ha contado aquí en OnTour, tenéis la descripción que el equipo que el equipo de profesorado ha mandado, aquí tenéis la lista de profesorado, aquí tenéis las aulas físicas y en cuanto jefatura de estudios nos envíe también las aulas virtuales, las colgaremos también aquí. Muy bien. Aparte, bueno, pues que tenéis en programas y en docencia no presencial tenéis más detalles. ¿Vale? Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias Pepe. Vamos a seguir ahora con las presentaciones de niveles superiores. Estamos ya en P3-P4 y vamos a comenzar con la unidad de anuncio que nos la va a ampliar Rafael Buridi y que se llama Anticipando lo inexplorado. Rafa, cuando quieras. Está silenciado. Ahora, ahora se me oye, ¿no? Aurora y Juan Carlos, activar el micrófono porque yo espero que también intervenéis. A ver, compartir pantalla. Tengo por aquí... Aquí lo tengo. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve el PowerPoint, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Vale, de acuerdo. Es curioso la presentación que hemos tenido de Pepe Gallegos. Nosotros el viaje lo abordamos el año pasado, o sea que nos anticipamos también. Hicimos un viaje más doméstico, eso sí. Bueno, me gustaría comentar que los últimos años estamos viendo también, digamos, en la unidad, estudiando unos aspectos que completan los aspectos disciplinares de la profesión, como la movilidad, la flexibilidad y lo que llamamos injertos, la capacidad que tienen determinadas piezas de manipular elementos de gran escala, como siempre sucede cuando se actúa en un paisaje. El año pasado, en este aspecto, hicimos una... como comentábamos, un viaje. El viaje fue... Esto que estáis viendo es un plano colectivo que se hizo en toda la clase. Fue un estudio, una taxonomía de paisajes a lo largo de la ruta de Santiago. La verdad es que juntamos un plano, se ve de escala muy pequeño, pero es un plano que tiene en original 10 metros de largo por 1,5 de alto, ¿no? Y realmente yo creo que fue una experiencia muy interesante. Apuestamos también por el trabajo colectivo y este año yo creo que vamos a... Siguiendo en la misma línea, estamos confinando, vamos a trabajar en Madrid. Ha salido la tecla que la había quitado. Vamos a trabajar sobre unos elementos, sobre un proyecto, una idea de Cedric Price en los últimos años, que es la idea de Magnet. Cedric Price decía que trabajó en sus últimos años en un proyecto teórico que le llamó Magnets y él partía de la base de que la arquitectura exigía un compromiso más con las vivencias, con los problemas, con el vivir cotidiano de las personas que con la construcción de arquitecturas icónicas. Y proponía, entre otras cosas, pues unos elementos que llamó Magnets, unas estructuras ligeras, flexibles que actuaban como injerto en las ciudades. Digamos, no producían tanto arquitectura como que modificaban arquitecturas o ámbitos existentes. Él hablaba de elementos, estructuras ligeras, flexibles, desmontables, que utilizaban elementos industriales, etcétera. Basándonos en esta idea de los Magnets, Magnets, lógicamente eran porque decía que eran elementos atractores, por eso el término usado que son imanes. Bastándonos en esta idea, que esta idea estaba muy poco esbozada, apenas hay las imágenes que estáis viendo, lo cual nos da una gran flexibilidad. Planteamos utilizar una idea parecida de injertos, ¿no? Y entonces vamos a desarrollar el curso con tres, vamos a actuar en un barrio de Madrid, que previsiblemente es la zona en Vallecas, entre Vallecas y Puente de Vallecas, para una zona, pues digamos, no consolidada del todo, lo que nos permite tener espacios de oportunidad para crear, digamos, una experimentación de cómo se puede intervenir o manipular en este espacio. Planteamos tres ejercicios, uno primero, donde se van a proponer cada alumno en abstracto, va a proponer uno o varios elementos, elementos muy ligeros que pueden llevar asociados programas o no, sencillamente, y lo que haremos con eso es un catálogo colectivo. Necesitamos una herramienta Miró, que el año pasado nos funcionó muy bien para hacer un mural, cada alumno va a proponer pues una, dos o tres piezas nada más, todas dibujadas de una manera muy sencilla, esto va a ser un ejercicio corto, para a continuación proponer un trabajo de equipo donde se actuara, digamos, en un ámbito de la ciudad, cada grupo de alumnos trabajando como en una serie de manzanas. Y finalmente, hay un ejercicio largo, estos dos ejercicios son como de establecimiento de las reglas del juego, lo que estamos proponiendo es un juego donde el primer ejercicio se definen las piezas y en el segundo casi las posibles, las jugadas, ¿no? Y en el tercer ejercicio ya individual, cada alumno va a proponer la actuación sobre un edificio o una serie de edificios existentes, eso es, digamos, opción de él, donde pedimos que el resultado tiene que intervenir en ampliar el programa habitacional, no decimos viviendas, porque puede haber otro tipo de soluciones de habitacionales, viviendas de paso, viviendas para viajeros, viviendas de habitaciones cápsula, etcétera, etcétera, en el ampliar el programa público existente y cambiar la relación del edificio con juntos edificios, me refiero a cambiar los modos en que se usan, los accesos, etcétera, etcétera, posibles conexiones, pasarelas, etcétera, nuevos accesos y, bueno, eso es un poco, digamos, el planteamiento. Me parece que tenemos, esto es todo, ya os digo, tres ejercicios, el primero lo hemos denominado catálogo, el segundo injertos y el tercero que es la actuación, el ejercicio individual que sería lo que hemos llamado crear la creación de un condensador parásito. Esto es todo, no sé si Aurora o Juan Carlos quieren comentar algo, no, no me, bueno, soy Rafael Guridi, llevamos, esto es la unidad docente, no lo he dicho, perdonad, Juan Carlos Arnuzio es el responsable y es una unidad que ahora mismo está dividida en dos partes, está haciendo el máster habilitante y Aurora y yo llevamos la parte de, digamos, de proyectos y Juan Carlos pues está un poco atendiendo las dos como cabeza responsable. Bueno, nada más, no sé si Aurora quería comentar algo más de un proyecto de Seúl que tiene, ¿no? Me parece. Sí, esto, bueno, yo esto querría comentar, bueno, esto, buenos días a todos, vamos, que el proyecto, en realidad, lo que, vamos, el primer proyecto de este curso se trata de hacer un catálogo activador con objetos activadores del espacio público para poder insertarlos al espacio doméstico. Entonces, ese es el fondo final, ¿no? Y vamos, y la idea era la presentación ya del curso, o sea, de nuestro curso, porque vamos a dar bastante importancia al trabajo colaborativo, el trabajo en común, frente, que va a haber, que el último ejercicio va a ser un ejercicio individual, pero los otros dos van a ser ejercicios colectivos, lo querríamos presentar a la Bienal de Seúl del 2021 que trata sobre esto, sobre la ciudad, sobre cómo anticipar la ciudad, o sea, cómo formas nuevas de ver la ciudad. y nuestra propuesta era esto, desde lo doméstico introducir todos estos activadores urbanos y públicos para ver cómo puede ser la nueva ciudad del futuro en principio. Y nada más, y Juan Carlos verdaderamente es nuestro, vamos, nuestro responsable de la unidad y de todo. Creo que lo habéis contado todo, muchas gracias y nada, hasta la semana que viene. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, como siempre o como muy a menudo pasa, ya vamos con retraso, entonces os vamos a poner un cronómetro un minuto antes para ver si podemos conseguir... Nos hemos pasado, hemos ido a topastilla. No, habéis hablado 15 minutos, era el doble de lo previsto, pero no pasó nada. Pasan las mejores familias esto, no hay ningún problema. Vamos a seguir entonces ahora con la presentación de la unidad de Burgos que se llama 5 kilómetros por hora y que nos la va a presentar Francisco Burgos que está por aquí, si no me equivoco. Sí, no sé si se me escucha bien. Bien. Bueno, estupendo. Pues efectivamente soy Francisco Burgos y a partir de ahora me voy a ocupar de coordinar una unidad docente que hasta hace poco dirigía Luis Fernández Galeano. La plantilla de profesores va a seguir siendo la misma, estarán Alberto Pieltain, Begoña Díaz Urgorri y José Anruiz Esquiroz, que es un grupo de profesores que trabajamos juntos desde hace unos cuantos años de manera que inevitablemente las formas y la mecánica de la unidad seguirán funcionando de una manera razonablemente parecida. Nos hemos dedicado más o menos tradicionalmente a formar alumnos de los primeros cursos con algunas excepciones y digamos que nuestro curso tiene algo de digamos de estructura de fundamentos o de tratamos de recorrer de una manera más o menos sistemática los procedimientos básicos del proyecto y normalmente los ejercicios están muy dirigidos, están muy orientados a que os enfrentéis a determinadas cuestiones que nos parecen básicas para fortalecer digamos las bases y los fundamentos de conocimiento del proyecto. Es un curso que tiene una mecánica muy programada, dedicamos una semana, semana y media a romper el hielo e introducir los elementos fundamentales del curso hacemos dos ejercicios de seis semanas cada uno y dedicamos las dos últimas semanas las reservamos para hacer una revisión del conjunto del curso y dentro de cada ejercicio digamos cada semana de las cuatro primeras están dedicadas a asuntos muy específicos muy enfocados que tienen que ver con la implantación o la volumetría o el asunto que surja en cada uno de los ejercicios y también hay un par de semanas para el ensamblaje digamos del trabajo que se ha hecho previamente de manera que con esta estructura general y ahora ya sí que voy a compartir pantalla hemos preparado un curso ¿se ve? ¿sabora? Sí, sí se ve Paco bueno, estupendo bueno, hemos preparado un curso que inevitablemente está influido por esto que hemos vivido todos esta pandemia tremenda que ha cambiado tantas cosas que nos ha hecho reflexionar sobre tantos asuntos y nos ha permitido tener experiencias nuevas una ciudad distinta una especie de gran decorado que podía prefigurar una ciudad futura y entre las experiencias que hemos tenido algunas estupendas yo creo que una importante ha sido la constatación del placer que puede representar caminar hemos ocupado las calles hemos ocupado las superficies que habitualmente están al servicio de los coches y el título del curso obviamente hace referencia a la velocidad media de un caminante pero también a una especie de fábula lógicamente falsa pero muy bonita que le dio en algún lado que dice que la mente evoluciona también a 5 kilómetros por hora y que precisamente por eso el cuerpo y la mente entran en resonancia cuando uno camina y por eso fluyen las ideas con una mayor facilidad bueno esto obviamente es una tontería pero lo que sí que es cierto es que ha habido desde el siglo XVIII cantidad de gente que se ha ocupado de pensar de escribir y de producir actividades artísticas que tienen que ver con el binomio de caminar y pensar y nosotros vamos a tener el privilegio durante la primera semana de recibir a Esther Pizarro es un artista que ha dedicado algunos de sus trabajos a este asunto a las trayectorias y a los caminos de las ciudades y nos acercaremos a algunas de las experiencias y algunos de los trabajos que se han interesado por este asunto bueno nosotros vamos a trabajar en el camino de Santiago como parece que el año pasado trabajaron en la unidad de Arnuzio bueno el camino de Santiago todos lo conocemos es un itinerario importantísimo de los más importantes del mundo en el que transitan cientos de miles no solamente de peregrinos sino sencillamente de personas que quieren experimentar el placer de caminar en soledad entran por vamos a trabajar en el camino francés en concreto entra por Rocesvalles y baja al Valle del Ebro cruza la meseta norte y entra en Galicia a través del Bierzo en dos lugares extremos en Rocesvalles y en Cebreira Rocesvalles es un lugar muy singular está colocado sobre un collado de acceso a la península desde Francia y bueno digamos encajado entre montañas en un paisaje de hallas y robles verdaderamente hermoso con algunos no sé si estoy oyendo algo de fondo bueno en otro caso Rocesvalles la villa en concreto ha sido históricamente un lugar de otra la fundación que está por allá por el siglo XIII fue un hospital de peregrinos y las pequeñas o grandes construcciones que se han ido en los humanos también en la misma función en algunas de ellas que han quedado que como consecuencia de esta experiencia de la pandemia han quedado completamente obsoletas hay muchas instalaciones muchos albergues que son galpones en los que se almacenan algunas literas que van a quedar completamente obsoletas y nosotros lo que planteamos es en este lugar que está dominado por esta condición de gran albergue repensar el modelo de albergue a partir de la idea de la cabaña y de la posible agrupación que puede tener un conjunto de piezas mínimas que deban servir como alojamiento de una noche a un peregrino este es el lugar elegido es una gran pradera de pastos en el borde sur de 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 Roncesvalles y esta construcción ciega que curiosamente ha sido un albergue hasta hace poco un espacio que obviamente no reúne ninguna de las condiciones necesarias no tiene luz ni ventilación sería la que vendría a sustituir el proyecto que nosotros planteamos el otro proyecto estaría situado ya en el borde entre Elviezo y Galicia justo a mitad de camino entre dos pueblitos Hebreiro y La Laguna Hebreiro que es un sitio muy turistificado pequeño pero bueno de un par de cientos de habitantes todos ellos dedicados a la atención al peregrino y La Laguna que es un pueblo que conserva el carácter plenamente rural apenas tiene 20 habitantes y sigue siendo un lugar que casi pertenece al medievo este es el lugar en el que trabajaremos y en este caso el proyecto consiste en una pequeña infraestructura que debe servir como descanso como un lugar para una celebración una romería o una celebración religiosa que tiene la vocación en cierto modo contraria o complementaria al primer ejercicio y es entrar en terreno entrar en contacto con el terreno trabajar con él y proponer una construcción que si en el primer ejercicio se podía relacionar con la cabaña con digamos con una construcción reversible temporal que puede llegar a retirarse del sitio con cierta facilidad aquí seguramente tiene más que ver con las evoluciones megalíticas del dolmen pensando en una arquitectura con ánimo de permanecer y de pastarse con el paisaje bueno no sé muy bien cómo voy de tiempo me salvo ahora porque pues si podemos ir terminando así en un minutito bueno si vamos a acabar únicamente querría anunciar que aunque se ha dicho antes que se anunciaría en clase que nosotros a pesar de que habíamos programado el curso como presencial o razonablemente presencial vamos a iniciarlo de forma telemática porque nos parece que las condiciones en las que se nos sitúa con aulas con muy poca capacidad que fragmentan necesariamente los grupos pensamos que es mejor iniciar el curso de forma plenamente telemática con los grupos de Teams que hemos ya puesto en marcha en el cuatrimestre anterior y que bueno haremos uso del aula en determinadas ocasiones siempre de acuerdo con digamos con cada grupo de alumnos de manera que yo creo que voy a terminar con esto voy a dejar de compartir Muchísimas gracias Paco seguimos entonces con las presentaciones para proyectos 3 y 4 vamos ahora con la unidad docente de Juan Colbarreú que nos va a utilizar su programa de curso que le ha llamado Physicality Hola buenos días yo creo que se me oirá también bien Sí, todo bien Vale ahora si me dejáis voy a compartir la pantalla Sí ¿Veis mi pantalla compartida ¿verdad? con la primera imagen de Physicality Sí, todo bien Vale, genial Bueno nosotros somos una unidad docente como sabéis que impartimos docencia en grupos de mañana y en grupos de tarde vamos a tener el mismo programa los dos los dos grupos de profesores aunque esta presentación se dirige a los alumnos que a los alumnos que están interesados en los grupos de mañana sabiendo que también sirve por si prefieren después apuntarse a los grupos de tarde en los grupos de mañana los profesores vamos a ser Ignacio Peidro y Javier San Juan que están aquí presentes los dos y que supongo que podréis ver en algún rectangulito de la pantalla y yo también estaré en los grupos de mañana en los grupos de tarde que están también presentes y que los presentaremos también por la tarde los profesores serán Antonio Ruiz Barbarín Paco Arqués Concha Lapayese y Pedro Feduchi aquí está Concha muchas gracias y esto hemos de modo physicality al programa de este curso porque nos interesaba esta situación de presencia de cercanía con la fisicidad a la que también se han referido de otro modo y con otras palabras los profesores que han intervenido anteriormente en la en la imagen la primera imagen de nuestra presentación el semestre pasado fue una imagen que que muchos consideramos incluso yo mismo que la seleccioné consideramos un poco marciana que era si recordáis si alguno estuvo eran unas excavadoras aplanando un terreno en una ciudad que hasta entonces no habíamos conocido a finales de enero del año pasado que se llamaba Wuhan en China y esas excavadoras estaban realizando el movimiento de tierras del que iba a ser un hospital para contener un virus que también dejamos a conocer en ese momento todos sabemos lo que ha pasado en estos seis meses y ha transformado nuestro modo de ver las de ver las cosas y ese modo de ver las cosas tiene que ver con esta nueva relación con la con la fisicidad con lo físico en el terreno de la teoría arquitectónica de la propuesta arquitectónica la fisicidad ha tenido un protagonismo digamos intelectual en la exposición que Rencolas y Samir Bantal han organizado han comisariado en el Museo Guggenheim de Nueva York es verdad que la iniciaron antes afinamientos antes de las cuarentenas antes del estallido de la pandemia pero si no vamos a convertir en el referente de esta nueva voluntad de todos de volver a lo físico a lo tangible a aquello que no es el medio en el que nos hemos tenido que relacionar durante este tiempo y en el que nos seguimos relacionando que es la digitalización absoluta como digamos como digamos tendencia opuesta a esa obligatoriedad pandémica ha surgido esta digamos relación con lo físico con lo rural con lo del campo como dice Colas con el campo y una exposición a la que ha llamado el campo el futuro pero no solo se trata de esta situación producida por digamos la élite del pensamiento arquitectónico sino que todo el mundo ha buscado esa relación y que se ha digamos ha sido representada por una huida de la ciudad por una búsqueda de una casa alejada de la ciudad por una búsqueda de la senda del caminar como decía antes en Corsos Burgos salir de nuestro entorno como como urbano para buscar lo más físico nos dimos cuenta esta imagen la conocéis está producida por José Manuel Ballester nos dimos cuenta de que lo más físico también estaba la arquitectura es decir que esta cuestión de buscar lo físico no debía significar una huida de lo arquitectónico no debía significar el campo es lo físico pero también la arquitectura es lo físico como representa esta habitación la producción arquitectónica la experiencia arquitectónica el diseño arquitectónico es tremendamente físico aquí está la luz aquí está el espejo aquí está la puerta aquí está la transparencia por tanto nos empeñamos en buscar estas realidades en la arquitectura es decir creemos que la solución no consiste en olvidar como la arquitectura era el campo el futuro como dice Collin que está muy bien pero que también esa solución está en nuestra propia disciplina en nuestro propio conocimiento que es el arquitectónico esto como sabéis es el espacio de las Meninas de Velázquez sin las Meninas que hemos encontrado también en Madrid esta fotografía es una fotografía tomada por la profesora Conchala Payese y es el lugar que hemos encontrado en Madrid para trabajar si os fijáis esta fotografía es también el espacio de las Meninas con el espejo que es efectivamente de Dan Graham como diría la profesora Payese pero es también de Velázquez con el espejo que está no sé si se ve en mi ratón en el centro de la imagen ahí entre estas dos puertas y las puertas que la puerta que abría el aposentador en el fondo de la imagen de Velázquez de Velázquez y de Ballester son toda esta multiplicidad de puertas que se suponen a la faceta en este lugar de Madrid este lugar está entre las calles San Cayetano y Embajadores hay una serie de construcciones de espacios etcétera que sea el lugar donde actuaremos todas estas puertas de las Meninas donde se suma la gente pero que no hay Meninas si está la luz que entra por la derecha si están las obras de arte que cuelgan de las paredes representadas por esa imagen picasiana en la planta baja y no hay de momento nadie aquí tan solo si os fijáis una bicicleta en la última planta está haciendo la reverencia recordándonos que seguimos en la corte en este lugar intervendremos como arquitectos con las herramientas físicas de los arquitectos hemos tenido aquí esta imagen que se llama Verbliss de Richard Serra producida en los años 67-68 con todas esas operaciones con las que es posible ahí lo tenéis cortar enrollar pegar sumar construir todas esas operaciones que son propias nuestras del arquitecto del artista del que trabaja con lo físico que no son operaciones del campo no son sembrar y recolectar que también están bien pero las nuestras son estas creemos profundamente en que la arquitectura sigue teniendo su importancia y no solo sigue teniendo su importancia sino que es cada vez lo más importante lo más vital para proporcionarnos una vida mejor y estas son las operaciones las que vamos a hacer por tanto el curso se producirá en ese lugar y se producirá mediante seis operaciones sucesivas la primera de ellas será la demolición estudiaremos qué es una demolición y cómo debe hacerse fragmentaremos el proyecto no en como se hace otras veces en una planta por aquí o en una sección diversa sino que realizaremos una fragmentación conceptual muy diferente que serán estas operaciones arquitectónicas que serán la demolición que es necesario sustituir la excavación digamos qué movimiento hay que hacer en la tierra qué movimiento hay que hacer en el lugar qué hay que buscar qué referencia debe tener ese movimiento cómo debe entenderse etcétera las envolventes las particiones con todas estas digamos producciones de la modernidad de las particiones de la transparencia de la ligereza del vuelo etcétera es decir cada alumno realizará estos cinco estudios sobre el mismo lugar que acabarán siendo un proyecto pero que será un proyecto fragmentado ya tendremos cinco pequeñas entregas con cinco digamos intenciones arquitectónicas diferentes y que irán respondiendo a estas digamos situaciones clásicas del arquitecto que acabará por supuesto con la jardinería del paisaje como digamos el último como la última entrega es que culminará como este proyecto fragmentado madrileño físico interesado intelectual recompuesto pospandémico y que creemos que será un por utilizar también una palabra que han hablado otros profesores que será un viaje pero un viaje digamos al físico de la arquitectura a las posibilidades de la arquitectura por resolver nuestros problemas por resolver nuestros momentos y al interior de la construcción de la historia de las imágenes y de la superposición de significados de la ciudad de Madrid muchas gracias muy importante perdóname salvo solo esta imagen nos vemos todos en el grupo de mañana el lunes 14 a las 12 y media en la sala Zoom que nos asignen todavía no lo sabemos y los grupos de tarde a las 7 lunes 14 en la sala Zoom que nos asignen nuestro aula física será 0G8 eso ya lo sabemos pero no acudáis allí el lunes sino a la sala Zoom y las aulas físicas el aula física las llevaremos para actividades más singulares todas las dudas por favor que tengáis no dejéis de preguntarlas yo estoy a vuestra disposición en la dirección de Instagram arroba con el barrio cuando estén les digo para lo que necesitéis gracias muchas gracias Juan bueno efectivamente como Juan os ha comentado en cuanto a jefatura de estudios nos diga qué sala Zoom vamos a disponer nosotros lo publicaremos en la web del departamento que si recordáis la hemos visto antes pero si queréis os la volvemos a enseñar porque creo que ya hemos renovado asistentes en la página web del departamento aquí en programas grado en unidades docentes os aparece la cuadrícula de unidades docentes y ahí podréis consultar pues si queréis ver la de unidad de Colbarreu aquí a la izquierda como os decía Juan tienen asignada la 0G8 y cuanto sepamos la sala Zoom aparecerá también al lado y aquí como sabéis podéis ampliar información sobre cómo será su docencia cuál es el programa de curso ampliar un poquito lo que Juan os ha contado ahora pasamos por tanto a la presentación de la unidad de de Maroto que se llama en este cuatrimestre ver, estar y recorrer y que Javier si no me equivoco nos va a presentar Sí, hola buenos días muchas gracias Álvora y y bueno unirme un poco a este panel de presentaciones con todos vosotros y vosotras que sois por lo que veo en la pantalla 300 asistentes deciros que nosotros estamos enmarcados también en proyectos tres y proyectos cuatro he leído con atención como siguiendo las instrucciones que os acaba de dar Sálvora también los programas docentes más allá de las presentaciones que se van a producir hoy de todas las unidades y lo que veo y me congratulo con ellos que hay un denominador común que tiene que ver de una manera más directa o indirecta con la situación que estamos viviendo todos y todas que es esta situación de pandemia que ha condicionado nuestra vida de una manera o de otra nuestras relaciones sociales y también un poco la percepción que tenemos de lo que es el bienestar de lo que es la salud de lo que es la protección y cómo se tienen que producir esos canales de vida o esos sistemas de vida en respuesta a esto que de alguna forma nos ha hecho tener más presente digamos esta necesidad entonces digo que me me congratulo me felicito también de estar un poco en esa misma línea de investigación y de respuesta que demuestran todas las unidades docentes por lo que veo y que tiene que ver con la creencia la fe de que la arquitectura es un instrumento muy poderoso para dar respuesta o para por lo menos formular preguntas y establecer marcos de estudio y de investigación sobre esta cuestión entonces la arquitectura en ese sentido y el proyecto arquitectónico no es una materia teórica sino que tiene una capacidad extraordinaria de poner digamos de poner en la práctica en el terreno de la práctica en el terreno de la vida en definitiva todas aquellas reflexiones o cuestiones que están flotando de una forma interdisciplinar en distintos campos fundamentalmente de la comunicación del conocimiento y también de la información bien pues sin más preámbulos voy a compartir también la pantalla y voy a ir a la presentación que tenemos que tenemos preparada para indicaros el curso deciros que por lo que he visto en la en el en la presentación de las unidades docentes que hay en la página web del departamento se está viendo ¿verdad? ¿sálvora? sí bien pues por lo que he visto la presentación descriptiva de lo que es el curso que nosotros proponemos para este cuatrimestre de otoño es muy completa es decir que más allá de lo que nosotros podamos explicar hoy aquí en estos diez minutos de presentación los que entréis en esa en esa web vais a tener una información muy completa están hasta fijados los calendarios de entregas un poco el sistema de trabajo etcétera o sea que seguramente me dejaré muchas cosas en el tintero y no hablaré de ellas conscientemente sabiendo que tengo la red de seguridad de esa información complementaria que tenéis en la página web del departamento bueno presentaros en primer lugar la unidad nuestra unidad está formada es una unidad de tamaño yo creo que muy proporcionado a la situación que estamos viviendo es una unidad pequeña no es tan grande por ejemplo como la unidad del profesor Cole Barreú u otras unidades los profesores que integramos esta unidad los tenéis tenéis sus nombres ahí escritos Silvia Canosa Javier Maroto que soy yo soy el coordinador de la unidad y Sergio Martín que es el tercer componente de la unidad nuestro nuestro esta esta terna digamos tiene que ver también con esta con el título que establecemos para este programa que es ver estar y recorrer que de alguna forma son acciones que hemos vinculado y que de alguna forma se vinculan con el programa pero también son receptivas de tres acciones que se han se han se han producido con mucha relevancia en esta situación de confinamiento o semiconfinamiento en la que aún estamos ver tiene que ver con esta atracción hacia y relación entre el interior y el exterior estar tiene que ver con las condiciones de habitabilidad y recorrer significa volver a recorrer el espacio y entender el espacio desde el recorrido como algo prevalente y como una especie de mapa mental con el que acabamos identificándonos identificando también los espacios en los que vivimos esto de alguna forma también conecta con lo que ha explicado el profesor Burgos sobre la idea de del recorrido y también y también lo que ha explicado lo que se ha explicado también al inicio del viaje etcétera bien esta condición de alguna forma se va este programa docente se va a desarrollar con un calendario y con tres no me gusta llamarles ejercicios con tres aproximaciones de alguna forma al mismo proyecto hay una primera aproximación que es proyectar desde la fachada que va a entender la fachada en tres niveles que han sido relevantes a lo largo de la historia pero que de alguna forma algunos adquieren más prevalencia que otros en esta situación nueva en la que vivimos y tenemos que construir la fachada como configuración como elemento de representación la fachada como dispositivo climático de equilibrio climático entre una condición exterior y una condición interior y también la condición de límite que establece cualquier plano de fachada diferenciando lo que podríamos llamar espacios al abierto y espacios que están más confinados o cerrados en definitiva la relación entre interior y exterior como veis estos dibujos que corresponden a dos proyectos distintos uno es una fábrica de aceite proyectada y construida por Buck Gordon que es un arquitecto portugués en el Alenteio en Portugal hablan de lo mismo o el dibujo de abajo que corresponde a un proyecto para una casa pequeña en proporción al otro proyecto anterior más representado como un icono como una representación muy sintáctica de lo que es la fachada de Barocci y Vega que son unos arquitectos de Barcelona bien aquí veis un poco la representación de esta fachada como una imagen casi como negativa muy abstracta pero que al mismo tiempo tiene esta condición casi de generar un espacio una figuración un límite también un dispositivo dentro de lo que es un paisaje si reducimos todos estos elementos con un cierto grado de consecuencia aparece sintácticamente dibujado finalmente lo que es una relación de límite y de figura y fondo algunos de los dibujos de nuestros estudiantes han investigado sobre estas cuestiones os enseño algunos de los dibujos que se han desarrollado en otros cuatrimestres con la voluntad de definir esta condición de la imagen y de la fachada en este caso en el proyecto de Barozzi y Vega utilizando estas proyecciones que son proyecciones abatidas o equipcias donde se confunde el volumen con el plano donde se confunde lo tridimensional con lo bidimensional produciendo dibujos nuevos sobre proyectos ya construidos o proyectados con la mano de otros arquitectos pero haciendo los nuestros cuando digo haciendo los nuestros haciendo los vuestros los estudiantes a través de esta reflexión crítica que implica el dibujo orientado de una determinada manera para aprender determinadas cuestiones de la arquitectura bien la segunda parte del curso que se corresponde también con un calendario aproximadamente de cuatro semanas o sea cada una de estas partes tiene cuatro semanas de duración va a operar sobre el perímetro de la casa de campo de forma indiscriminada cuando digo esto es abriendo la posibilidad de discriminar los lugares de actuación para cada uno de los estudiantes y vamos a trabajar en un supuesto numérico casi con un código de producir 30 viviendas que tengan como máximo 30 metros de altura o sea que suponen 10 pisos y que se sitúen en una condición de perímetro selectiva o electiva por cada uno de los estudiantes las condiciones de perímetro de la casa de campo que como sabéis los que sois de Madrid lo sabéis perfectamente los que no sabéis no sois de Madrid y no conocéis también la ciudad es un gran espacio verde que está en condiciones de perímetro y al mismo tiempo también en condiciones de inclusión que ha tenido una tradición histórica que ha pasado por ser un sitio real de caza al ser un sitio público y que por lo tanto ofrece todas las condiciones de entrada y de conexión con la ciudad que nosotros consideramos interesantes para desarrollar este proyecto hay muchas referencias nos gusta traer esta imagen porque explota esta idea del balcón de la terraza del espacio proyectado desde la vivienda hacia el exterior que se ha hecho tan necesaria y tan vigente y tan presente todos los días a las 8 de la tarde pero a lo largo del día porque los habitantes han entendido el valor de este anexo o de este espacio digamos sin definición que puede ser utilizado de distintas maneras siempre y cuando la superficie lo permita el proyecto de Shou Fujimoto que se llama así casa árbol yo creo que integra perfectamente o sea esta imagen integra perfectamente lo que pretendemos este edificio es un poco más alto este tiene 14 plantas nosotros trabajaremos con 10 plantas como máximo pero eso no implica que haya que desarrollar un proyecto en altura también se puede hacer una especie de mosaico paisaje ciudad jardín de una planta de dos plantas cada estudiante discriminará cuáles son las condiciones del lugar y las condiciones por lo tanto de alojamiento dentro de ese itinerario bien y por último y con esto termino la presentación y espero hacerlo en el plazo que nos han dado se tratará de trabajar en un módulo de entre 6 y 8 semanas o sea que sea equivalente a dos módulos y se redefinirán estos modelos estos modelos habitacionales en equipos de 3 en la primera fase del calendario y después de forma individual cada uno asociando una trama una malla de 300 por 300 metros también elegida por cada uno de los estudiantes donde se reinterpretarán estas condiciones de habitabilidad estudiando la posible afección y definición redefinición del espacio público en este sentido esta imagen es muy potente es desconocida completamente porque esta imagen se ha producido en agosto es una imagen virtual hecha por un despacho de Nueva York después de que se haya llegado a un acuerdo un acuerdo multimillonario en concreto de 690 millones de dólares para utilizar este espacio durante 10 años bajo el patrocinio Ikea este espacio para el que no lo haya reconocido es el Bessel de Haderwick el arquitecto y artista inglés en Manhattan Hudson y es el primer fotomontaje que se ha producido con los colores de Ikea la cual ha sido con Ikea el promotor para regenerar o utilizar este espacio público como una especie de nueva torricel o espacio colectivo identitario de la ciudad de Nueva York más allá de la estatua de la libertad nos parece que se abre con este asunto en el que estamos y con esta escena en el que estamos una nueva reflexión sobre el espacio público en el que probablemente los edificios van a ser van a ser embrionarios los nuevos edificios esta cultura nueva va a tener repercusión en los edificios pero también va a tener repercusión más allá de tratamientos teóricos en el espacio público de la ciudad y queremos averiguar cómo a través del proyecto bueno deciros ya por último y para terminar que vamos a contar en cada uno de estos módulos con un despacho o con un representante de ese despacho de arquitectos invitado que va a abrir un debate en el que vamos a participar colectivamente los componentes del curso ese debate va a formular preguntas y también espero que abra el espacio para generar algunas respuestas vamos a contar con un miembro destacado del estudio Haderwick precisamente uno de los arquitectos que ha hecho este espacio y en este momento estamos también en conversaciones con otras personas que van a ser especialistas en cada uno de los módulos que vamos a realizar es decir que los programas se irán también reestructurando con las conversaciones abiertas que vamos a mantener con estos invitados o invitadas que vamos a traer al taller cuestiones operativas vamos a empezar o arrancar con las listas que nos proporcione el departamento de forma virtual como os decía también el profesor bueno todos los profesores lo han dicho yo quiero decir una cosa públicamente que es que agradezco muchísimo al departamento y a la escuela el esfuerzo impresionante que han hecho para contar con esta modalidad dual presencial y digital que es absolutamente inédita o sea nunca se ha producido en la historia de la escuela ni de nuestra actividad docente desde luego y personalmente he visitado el aula que nos han adjudicado que es una de las 25 que se han instrumentalizado para que esto sea posible y tengo que decir que es magnífica o sea toda la tecnología que tiene instalada nueva en la que ha invertido la escuela la jefatura de estudios etcétera nos va a permitir desarrollar este modelo perfectamente si lo tenemos que hacer de esta manera y si no pues lo haremos también con las herramientas virtuales en las que también la universidad se ha volcado o sea que yo en este sentido estoy muy ilusionado y creo que hablo con la voz de los profesores que formamos parte de esta unidad para que este curso realmente sea también memorable como intentamos que lo sea también en cualquiera de los que hemos realizado hasta ahora muchas gracias a todos y espero que el lunes podamos vernos de forma colectiva en el aula digital que nos asigne muchísimas gracias Javier pasamos a la siguiente unidad docente en este caso está dirigida por el profesor Alberto Morel y cuyo planteamiento de curso este cuatrimestre se llama 14 kilómetros y Alberto creo que estás por ahí sí qué tal buenos días a todos muchas gracias Álvora nada bueno comparto pantalla y está todo bien Álvora estamos viendo tu escritorio ahora y ahora la presentación la presentación muchas gracias bueno 14 kilómetros es la distancia que une o separa según se vea España de Marruecos Europa de África medido desde Punta Oliveros que está aquí en Tarifa a Punta Cires que está en la costa marroquí 14 kilómetros pueden ser muchos o pocos depende de si nos referimos a una distancia real mental o histórica vemos en este mapita en un zoom más lejano claro por eso se llama estrecho porque casi las tierras se juntan y esos 14 kilómetros comparados con los 600 kilómetros del cabo de San Vicente al cabo de Gata pues se ven que es prácticamente como si fuera un hilo 14 kilómetros son muy distintos si los haces andando corriendo en coche en avión en barco o en patera con todo lo que ello significa lo que sí podemos asegurar es que 14 kilómetros es una distancia que tiene una gran carga simbólica que ha conformado y sigue conformando la historia de nuestra cultura a través de esos 14 kilómetros del estrecho pues nos llegó la invasión musulmana y gracias a ella pues tenemos la lampra este maravilloso edificio donde pues el control del agua desde Sierra Nevada solo por presión consigue aquí generar una gotita de agua que eso nos ha cambiado yo creo la visión de la arquitectura a todos la idea de 14 kilómetros también hace referencia a esa cercanía física casi al lado tan accesible del continente africano desde nuestro continente un tránsito que al ser atravesado nos descubre gran diversidad de lugares con una enorme riqueza cultural y espiritual este programa 14 kilómetros coincide con el nombre de nuestra unidad docente aquí podéis ver arriba la dirección del blog y de instagram y entonces 14 kilómetros para nosotros siempre ha significado seguir una línea de trabajo sobre los orígenes de la arquitectura estudiando las formas de habitar más esenciales del hombre en la naturaleza aquí veis todos los programas que hemos desarrollado en estos 10 años y todos los proyectos que realizamos se hacen en torno a un viaje que hacemos con los alumnos y que bueno este año esperemos que cambien las condiciones para que podamos realizarlo al estrecho estos estos programas están recogidos en estos cuadernos de investigación in situ de la arquitectura que podéis consultar en la biblioteca entonces cada 14 kilómetros aparte del estrecho de Gibraltar y todo el simbolismo que tiene digamos que para nosotros es volver a nuestro punto de partida a nuestro origen claro es un proyecto docente que es casi contrario al COVID porque es muy físico es un aprendizaje in situ con los viajes un aprendizaje a través de los sentidos ver cómo huele la arquitectura cómo se escuchan los espacios los proyectos los trabajamos con muchos croquis con maquetas como es en lo que creemos lo que hacemos en nuestros estudios que queremos transmitir a los alumnos este pequeño ensayo que es maravilloso se llama El ojo de la mano de Henry Focillón dice un texto arriba que me gustaría leeros dice el hombre de las cavernas que talla el sílex con pequeñas y cuidadosas facetas y que fabrica agujas de hueso me produce mucho más asombro que el sabio constructor de máquinas deja de ser movido por fuerzas desconocidas para obrar por sus propias fuerzas respecto a los ejercicios vamos a realizar tres el primero consiste en una casa-torre en el litoral español del Estrecho Gibraltar el lugar será elegido por el alumno pero tiene que tener una relación coherente estudiada con todas las torres históricas todas estas almenaras que se han construido en el Estrecho Gibraltar vemos aquí que en esta imagen como hay una base que queda esa torre estamos aquí en la costa española y enfrente la costa africana estas almenaras son unas importantes estructuras que en la antigüedad se distribuían en puntos estratégicos para el control y vigía del Estrecho de manera que se hacían señales con fuego con humo y avisaban de los posibles peligros que venían a través del mar aquí vemos el faro de Tarifa que en este lugar había una antigua almenara y como vemos aquí en la costa española y aquí en la africana y el sitio estratégico donde se sitúa esta torre esta es una famosa torre que conoceréis que se llama la de Guadalmesí es una una torre bastante impresionante el sitio donde está y este ejercicio básicamente se trataría de construir un lugar donde soñar con África con el origen del hombre con esa riqueza cultural inmensa y se trata de seguir construyendo estos ojos del estrecho que miran y sueñan con la otra orilla el segundo ejercicio será una interpretación de las columnas de Hércules que muchos conoceréis es un origen tiene origen mitológico y en la antigüedad se refería a los dos promontorios que flanqueaban el estrecho de Gibraltar era el fin del mundo conocido por los griegos parece ser que Heródoto escribe que Coleo de Samos se atreve en el siglo VII a.C. a atravesarlo vemos en la imagen del estrecho como estos dos puntos parece que hubiera aquí una puerta ya hecha geográficamente la columna norte de estas columnas de Hércules se identifica con el peñón de Gibraltar que tiene como 450 metros de altura mientras la correspondiente a la costa africana siempre ha entrado en duda entre si era el monte Hacho en Ceuta que tiene unos 200 metros y el monte Musa en la zona de Tetuán la provincia que tiene 850 metros en estos dos lugares se trata de construir una construcción paisaje que albergue un programa museístico con un observatorio de las migraciones de aves y peces del estrecho se situará en las dos costas en los lugares prehistóricos de la cueva de Gorham vemos aquí en una antigua postal del peñón de Gibraltar estas cuevas son las cuevas de Gorham que han hallado muchos restos del hombre neandertal y enfrente en Ceuta está la cueva de Benzú que también es una cueva que se han hallado restos neandertales es muy emocionante pensar que en esta cueva de Gorham aquí en el exterior pues hacían fuegos y casi se comunicaban la cueva de Benzú en Ceuta con esta de Gibraltar a través de los fuegos que se realizaba para terminar el tercer ejercicio es se desarrollará en un lugar que es mítico en el estrecho de Gibraltar para los arquitectos que es en la playa de Bolonia es un lugar de una gran hermosura en el que se encuentra la ciudad romana de Baelo Claudia y la fábrica de atún en Sarazón es un lugar fantástico que aquí está te estás bañando en este lugar con la costa africana en frente en estas dunas aquí con las ruinas y sabes que debajo de tus pies de la arena pues se encuentran restos romanos del puerto antiguo que desembarcaba el atún en Sarazón bueno lo desembarcaba en vivo el atún de las migraciones del estrecho y lo metían en la fábrica de Sarazón y luego lo exportaban a todo el resto del imperio el programa aquí realizaremos un espacio para un festival de flamenco en el que exploraremos los orígenes del flamenco que tiene larga tradición en el estrecho Gibraltar y esa conexión que tiene con el del cante con las llamadas del rezo musulmán en las mezquitas bueno ojalá que esta crisis acabe pronto podamos volver a nuestro programa que es el aprendizaje de lo que entendemos más esencial que es el viaje como hemos visto en otras unidades docentes a la arquitectura que te envuelve y que te hace consciente de tu existencia en el mundo y la existencia de otros mundos mágicos con los que soñar al otro lado del estrecho el comienzo de las clases también lo realizaremos online el lunes 14 de septiembre en la sala que nos designó UPM que también se publicará la publicaremos en la cuenta Instagram y ya las clases semi presenciales serán el lunes 21 a la 1 en la clase 0G6 nada más muchas gracias a todos muchas gracias Alberto bueno recordamos ahora vamos a pasar a las presentaciones de proyectos 5 proyectos 6 como la capacidad del aula sabes que restringida si queréis ir saliendo los de proyectos 3 y 4 y darle paso a vuestros compañeros de 5 y 6 la verdad es que os lo agradeceríamos de todas formas las presentaciones las colgaremos a partir de mañana en la página web del departamento en Instagram y en Facebook si os parece comenzamos por tanto con los nuevos niveles la primera sería la unidad de Garrido cuyo título este cuatrimestre se llama Mediterráneos y que el profesor Ginés Garrido si no me equivoco nos va a explicar qué tal buenos días bueno nosotros la unidad docente nuestra está formada por Eduardo Pesquera Arturo Franco Miguel Ángel Sánchez y yo mismo que somos los que hemos estado dando clase en estos niveles los últimos dos o tres años y vamos a seguir de alguna manera trabajando sobre asuntos que son parecidos y que tienen algo que ver con lo que hemos ido haciendo estos años y nuestro trabajo trata de pues de encontrar un poco como una intersección entre el trabajo del arquitecto en el desarrollo de objetos materiales y constructivos concretos y escalas muchísimo mayores que nos hagan digamos que nos permitan alimentar esos objetos vistos desde la geografía estas dos visiones que son completamente opuestas en escalas desde lo muy grande hasta lo muy pequeño nos parece que bueno pues son que son extraordinariamente vigentes y que y queremos seguir trabajando sobre ello en las anteriores en los anteriores cursos bueno el curso anterior estuvimos trabajando sobre la costa entre Oporto y el sur de Galicia que mira el Atlántico entendiendo bueno pues que había algunos asuntos que tenían interés en ese lugar que podían alimentar ciertas arquitecturas y este año vamos a cambiar de mirada completamente si el año pasado estábamos mirando hacia el océano Atlántico hacia el oeste este año vamos a mirar hacia el este desde la península y vamos a trabajar voy a compartir mi pantalla ¿no? a ver cómo lo hago ese compartir pantalla ahí está vamos a trabajar como decía pues en el Mediterráneo el Mediterráneo es un yo creo que no lo conocemos bien creemos que lo conocemos muy bien pero la verdad es que la historia que uno estudia en el colegio incluso pues a lo largo de la carrera pues a veces es bastante más precaria de lo que uno de lo que uno cree por supuesto todos sabemos que es de una riqueza extraordinaria que tiene que ver mucho con esta extraordinaria diversidad con esta extraordinaria fragmentación y por lo tanto queremos trabajar durante todo el curso no solo durante el primer cuatrimestre sino también durante el segundo cuatrimestre en el Mediterráneo y lo vamos a hacer trabajando en los dos extremos durante el primer cuatrimestre vamos a hacerlo trabajando en Mallorca que es un sitio que tiene digamos ciertas características que ahora voy a desarrollar y durante el segundo cuatrimestre lo vamos a hacer trabajando en Beirut que está justo en el extremo contrario del Mediterráneo detrás de todo esto hay una visión bueno que yo creo que todos debiéramos de conocer pero que en realidad pues conocemos solo relativamente este conocidísimo libro importantísimo que relata el mundo cuando el océano Atlántico empieza a ser mucho más importante que el Mediterráneo y el conjunto de los países europeos especialmente España deja de mirar al Mediterráneo y empieza a mirar al Atlántico y todas las redes comerciales y culturales se transforman en otras redes que se han ido tejiendo y las que somos ahora mismo herederos de alguna manera nosotros somos mucho más atlánticos como consecuencia y por lo tanto anglosajones en cierto modo como consecuencia de ese viraje que tiene la historia en el siglo XVI y nos parece que ahora a lo mejor tendríamos que empezar a pensar que tenemos que girar de nuevo la cabeza para mirar al Mediterráneo y dejar de mirar al norte y al oeste este libro además yo creo que tiene algunas cosas que yo creo que son también relevantes es un libro de historia pero sin embargo el primero capítulo dice penínsulas montañas mesetas llanuras el segundo habla de altiplanos laderas y colinas el tercero de las llanuras líquidas el cuarto de la unidad climática es decir hay una visión geográfica y técnica también porque el terreno está fundado también sobre la capacidad que tenían los barcos y las tecnologías que tenían los barcos para moverse de ciertos lugares que está más allá del relato puramente histórico y nos parece que esta es una buena manera de empezar trabajando desde la arquitectura estos son los dos lugares en los que vamos a trabajar lo vamos a hacer con el apoyo de las instituciones en el caso de Mallorca vamos a trabajar en Alcudia al norte de la isla con el soporte del colegio de arquitectos del colegio oficial de arquitectos de las islas Baleares y vamos a trabajar en un enclave que tiene cierta importancia porque hay algunos asuntos patrimoniales y digamos urbanos que están por desarrollar y sobre las que el colegio tiene mucho interés en colocar encima de la mesa y en el caso de Beirut que bueno como todos sabéis ha sufrido recientemente una explosión brutal y absolutamente devastadora de una parte importantísima del tejido de la ciudad y creo que del orden de 250.000 personas se han quedado sin casa pues vamos a trabajar con el soporte y de alguna manera colaborando con la Universidad Americana de Beirut que tiene su sede allí con la que ya hemos establecido algunos contactos y el objetivo sería que el trabajo que hagamos durante los dos cuatrimestres por un lado estén ligados porque están digamos bajo este marco general de volver a mirar el Mediterráneo en todo lo que significa esto y por otro lado con el soporte de estas dos instituciones y como consecuencia de ello si podemos pues viajaremos durante el segundo cuatrimestre a Beirut entre otras ciudades del levante del este del Mediterráneo en concreto durante este primer cuatrimestre vamos a trabajar en la central térmica de Alcudia que es una instalación industrial que está abandonada que tiene mucho interés que está protegida tiene algunas edificaciones de Vázquez-Molezún y un poblado que tiene muchísimo interés en donde se alojaban los trabajadores que vivían y que trabajaban en la central térmica de un arquitecto mallorquín bastante bueno y muy desconocido que se llama Ferragut y que ambos tanto la central térmica como el poblado pues están abandonados y de alguna manera pues las instituciones mallorquínes están pensando y están digamos abiertos a ver qué pueden hacer con estas dos digamos complejos y para poder por un lado rehabilitarlos por otro lado darles un nuevo uso y en el caso de Beirut que ahora claro este curso estaba preparado antes de que ocurriera esta terrible desgracia pensábamos trabajar en el centro de Beirut aquí veis una imagen ya posterior a esta explosión brutal en la que pues prácticamente pues una parte muy importante del centro histórico de la ciudad ha sido devastado y por lo tanto todavía estamos abiertos porque todo esto digamos ha cambiado a ver cuál es el asunto que inicialmente teníamos pensado y que ahora quizá no tenga todo sentido para poder trabajar en Beirut en la mano de la Universidad Americana de Beirut en el caso de Alcudia se produce además en este lugar un sitio digamos lleno de contradicciones por otro lado pues podéis ver el campo de golf que está situado a la derecha el puerto deportivo de Alcudia digamos las edificaciones turísticas al borde del mar prácticamente digamos ocupando la línea de costa y en el centro pues el puerto de carga y esas manchas negras que son consecuencia de la existencia de la central térmica que está abandonada y que se alimentaba de carbón y en el caso de Beirut bueno pues ya veis esta especie de crisol extraordinario y formidable que es una ciudad verdaderamente magnética en el que se producen pues distintos tejidos distintas historias distintas familias distintas religiones distintas procedencias de una ciudad de una riqueza cultural y de una diversidad formidable pero en una decadencia extraordinaria y también fruto bueno consecuencia digamos de esta decadencia enorme desánimo de la población que vivía nos gustaría ir en barco de Mallorca a Beirut también tenemos que recordar que el Mediterráneo pues ha tenido tantas está tan vinculado digamos a nuestra historia contemporánea pero también que ha sido fruto de miradas que ahora yo creo que tienen que ser completamente distintas como las miradas en este caso es el viaje a Atenas del Cian 33 y como nosotros sobre esto tenemos que mirar completamente a otro sitio porque seguramente esta mirada al Mediterráneo y fijando de mirar a Occidente de alguna manera mirando a Oriente pues nos permite reflexionar y pensar en que tenemos que estar en unas condiciones distintas de lo que pasaba hace unos años en el caso de la central térmica de Alcudia pues vamos a concentrarnos en este en este artefacto complejo que tiene distintas lecturas de escalas desde esta fábrica abandonada hasta las casitas de los trabajadores que están en el poblado diseñado por Ferragut que se ven un poquito a la derecha y haremos un ejercicio en grupo al principio del curso y luego trabajaremos individualmente concentrándonos en la fábrica que tenemos aquí algunas imágenes de la época en la que se construyó esta fábrica pertenece a la GESA que es la eléctrica digamos mallorquina que ahora pertenece a Endesa y que bueno pues tenemos la documentación porque es un edificio que tiene cierto valor histórico y patrimonial por otro lado por detrás digamos de este asunto y digamos ya digo de volver a mirar al Mediterráneo de otra manera y de poder entender los problemas que tiene el Mediterráneo y la riqueza extraordinaria que tiene el Mediterráneo desde la óptica contemporánea actual es decir no se trata de volver al pasado pues me parecía que tiene que está bien digamos pensar en que quizá encima de la mesa tengamos que tener también estas 8 R de de este manifiesto de Latouche que él insiste en que tenemos que dejar de pensar en que es necesario crecer infinitamente y que tenemos que volver a decrecer y en estos asuntos pensamos que podrán estar de alguna manera encima de la mesa en el caso en el caso concreto de Alcudia la reflexión tiene que ver con una isla maravillosa por un lado y por otro lado extraordinariamente destruida por una industria extractiva que es como se podría en realidad tener en cuenta que es el turismo y que por otro lado ha entrado también o puede entrar también en una extraordinaria decadencia como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de lo que pueda ocurrir en el futuro porque la gente pues va a dejar de viajar o quizá deje de viajar y de alguna manera tenemos que reflexionar sobre la idea del placer digamos del ocio y de esa vida que tiene digamos el Mediterráneo al sol y como podemos volver a replantearnos esto en el caso concreto del proyecto en el que vamos a trabajar en Alcudia aquí hay algunas imágenes muy conocidas de estas ideas digamos de los años 60 en los que de nuevo en contra en cierto modo de aquellos viajes o como consecuencia de la carta de Atenas y de lo que pasó con aquel viaje conocido del Corbusier y de los miembros del CIAN en el año 33 tratando de recuperar cosas que parecía que podían haberse perdido y no mucho más es decir queremos empezar también de modo digital ¿no? en el aula que nos asignen nos gustaría usar tenemos dos aulas asignadas en la escuela dos aulas físicas en las que podemos estar 24 alumnos en cada una en cada una de ellas de modo que nos gustaría que nos viéramos también en clase y trataremos de que así sea pero no repitiendo o haciendo digamos o replicando lo que puede resolverse de alguna manera telemática y que ya hemos experimentado y que creemos que puede resolverse bien sino tratando de organizar pequeños workshops pequeños talleres en los que el contacto entre los alumnos en pequeños grupos pues tenga mucho más valor que el hecho de venir a clase para ser corregido cuando eso puede ser hecho de una manera telemática trataremos también de vernos seguramente no en la escuela sino en otros lugares en donde podamos reunirnos todos en lugares a cielo abierto y el objetivo es que lo antes posible en cuanto tengamos claro cuál es el panorama podamos vernos las caras todos en vivo en el lugar en el que encontremos pues que sea que lo permita y que sea posible creo que no me olvido nada más muchísimas gracias Gines gracias estupendo si quieres dejar de compartir pantalla le os recordamos lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la mañana que las informaciones que se están dando los profesores las encontráis en la web del departamento en programas grado en unidades docentes y dentro de cada unidad docente podéis pinchar la que quieras aquí por ejemplo tenemos la unidad de Martín de Santa María que es la que vamos a escuchar ahora con su título para este curso que es límite y horizonte y aquí por ejemplo veis que su aula presencial es la 1G8 y en cuanto tengamos las aulas Zoom que nos tienen que asignar su fatura de estudios también las encontraréis aquí junto con otra información que tenéis sobre la docencia en la presencial o aquí hacia el final otros programas de curso si no me equivoco Luis ya está por aquí aquí estoy estupendo Luis muchísimas gracias pues cuando quieras buenas tardes a todos muchas gracias Álvora por tu coordinación paso a compartir pantalla bien me corresponde presentar la unidad docente de Luis Martín de Santa María que es quien nos habla que está integrada también por los profesores Alfonso Cano Moisés Rollo e Ignacio Sentra Moisés Rollo este cuatrimestre no estará con nosotros porque se encuentra de baja el título que nosotros hemos querido poner porque para dar una cierta claridad a la arquitectura que forma parte importante de nuestra misión como profesores que es introducir claridad en un mundo complejo como es el de la arquitectura es libertad y esto no es libertad sino límite y horizonte límite y horizonte que son dos sustantivos que tantas veces en la arquitectura aparecen confundidos basta pensar por ejemplo en los retablos de las iglesias barrocas que están en el límite del ábside pero que sin embargo introducen un fondo inacabable en esa perspectiva de la nave eclesial o podemos pensar por hablar de otro momento de la historia de la arquitectura en las catedrales góticas en los vitrales o en los rosetones que coinciden con los límites pero que introducen también una ambición que se escapa de esa situación limitada por las paredes del templo o pensemos por ejemplo en los zócalos de los azulejos o de los mocaraves de la alhambra de Granada que son efectivamente se encuentran sobre las paredes pero al mismo tiempo introducen sobre las paredes un espacio que hay que reconocer que es verdaderamente inacabable en la arquitectura por ejemplo del siglo XX podríamos citar la capilla de Ronchan de Le Corbusier recordaréis la fachada sur esa fachada que está como desplomada como tumbada y que donde Le Corbusier en esos vitrales bellísimos representa y escribe la palabra mar paloma mano madre etcétera haciendo que la experiencia con el horizonte desde el interior y sobrepuesta sobre el límite sea más intensa podríamos decir o casi tan intensa que la que podríamos tener contemplando directamente el límite otro ejemplo lo tenemos en este bellísimo dibujo por cierto del arquitecto Robert Mitchell para Londres el edificio Panorama donde las paredes se han convertido en panorama y yo creo que no nadie pensará que estoy exagerando si digo que mucho antes que las ventanas la arquitectura comprendió que los muros y las paredes podrían ser también ventanas bien dicho eso paso al lugar donde vamos a realizar nuestro trabajo durante este cuatrimestre que es nuestra ciudad donde nos encontramos de alguna manera desde luego sí con la mente y con el corazón en la escuela de arquitectura ahora todos nosotros y es en este límite de la ciudad en este lugar prodigioso de los más bonitos de Madrid podríamos decir donde se encuentra el palacio de Oriente aunque se debería llamar de Occidente puesto que está en la parte occidental de nuestra ciudad se encuentra en un eje que conocéis bien que lo une a la catedral de la Mudena verdaderamente el palacio algunos críticos han dicho que es el palacio barroco más bello de Europa yo estaría de acuerdo con eso pero también tristemente tenemos que reconocer que la catedral seguramente es una de las catedrales más desafortunadas de Europa pero bueno están unidas una junto a la otra los dos están formando un eje que se prolonga hacia arriba hacia el norte en este plano con los jardines de Sabatini y que termina si os fijáis en la parte inferior donde está la cabecera de la catedral de la Mudena que por cierto si os miráis con un poco más de atención no está bien orientada aquí el poder eclesial parece que ha preferido orientarse hacia el poder político o contemplado desde una lectura de arquitecto nos encantaría pensar que en el fondo la iglesia la catedral se ha desordenado por intentar introducir desde un punto de vista arquitectónico un orden y una claridad de lectura para la ciudad confío que es eso por lo cual la catedral ha sufrido una rotación bien el sitio ese es donde aparece el círculo rojo que es donde termina ese eje impuesto por el palacio y por el templo y en un lugar no muy bien atendido en estos momentos porque se encuentra un jardín y una plaza la plaza del emir o el jardín los jardines del emir Mohamed que no están muy bien resueltos pero sobre todo porque donde aparece el círculo o la O en rojo hay un edificio que en este momento se destina a la administración un edificio con labores administrativas del Ayuntamiento de Madrid pero que nos parece que podría ser reconsiderado qué hacer con ese edificio y proponer ahí a los alumnos a nuestros alumnos que realicen un edificio de viviendas que sepa aprovecharse de esta condición de este fabuloso horizonte que se produce aquí con la Casa de Campo en primer plano con los jardines del Campo del Mora en el segundo y con este encadenamiento de edificios y por otro lado también de tiempos un regalo que la ciudad nos ofrece que es el desafío temporal de la arquitectura que se enfrenta así al desafío del tiempo que pasa el Palacio Barroco es del siglo XVIII la Catedral es del siglo XIX el Museo de las Colecciones Reales es del siglo XX o XXI casi y finalmente veis ahí a la derecha una medianera roja es la que se corresponde con ese edificio que parece no haber sabido reconocer bien las posibilidades que se ofrecen a alguien que se coloca en esa posición es como si la ciudad se hubiera quedado inacabada como si estuviera ausente una reflexión y el aprovechamiento de una buena magnífica oportunidad ahí es donde debería que hacer precisamente ese edificio de viviendas por un lado las viviendas estarían en el límite de la ciudad de Madrid en esta frontera de Poniente pero también tendrían junto a ellas el horizonte todo un horizonte otra vez nuevamente la palabra el sustantivo límite y horizonte como ocurrirá tantas veces en nuestra experiencia como arquitectos vuelven a reunirse pero ocurre bueno ahí tenéis el plano visto un poquito más de cerca la flecha azul oscura señala la posición de ese edificio administrativo que puede ser transformado para producir en él unas viviendas que puedan entender mejor y aprovechar esas potencias que seguramente están implícitas en este magnífico lugar y también cuando hablaba de los tiempos se me ha olvidado añadir una cosa bien importante y es que justamente la dirección de la flecha está marcando la dirección que en ese lugar en concreto tiene la muralla árabe de Madrid en este caso del siglo X es decir que los tiempos los tiempos con los cuales se realiza la ciudad están aquí presentes y que nuestros alumnos pensamos que van a tener muchos maravillosos adversarios cosa magnífica cuando uno tiene que hacer un proyecto que es encontrarse con muchos problemas que son también muchas oportunidades para poder encontrar una solución que verdaderamente sea verdaderamente que sea verdaderamente intensa pero dicho esto también hay otra cuestión que no me gustaría dejar de mencionar y es la que se corresponde con la flecha de color azul más claro porque ahí se encuentra un edificio de viviendas que da la calle Bailén que pasa por allí que se encuentra muy próximo al viaducto otra obra del siglo XIX que también forma parte me parece de los accidentes y de las circunstancias tan enriquecedoras que rodean este lugar donde proponemos a nuestros alumnos que nos pongan una buena solución este edificio de viviendas de la calle Bailén fue realizado por el arquitecto Julio Cano Lasso que aparece aquí en esta fotografía Julio Cano Lasso es para los arquitectos un arquitecto ejemplar un maravilloso arquitecto trabajó dejó edificios maravillosos en la ciudad de Madrid y no solamente eso sino que también como profesor de la arquitectura debo señalar la deuda que tenemos con él puesto que también fue profesor aquí y seguramente algo de lo que dijo está de alguna manera presente en las palabras de los profesores que después hemos venido a esta casa y bueno nos gustaría trabajando tan cerca de ese edificio de viviendas de Julio Cano Lasso rendir homenaje a la celebración de su aniversario llamamos del centenario de su nacimiento que se cumple justamente este mismo año de manera que nuestros alumnos tendrán que hacer un edificio de viviendas que toca el edificio de Julio Cano Lasso por aquí por la parte superior de la izquierda y de forma que esta planta tendrá que estar quieran ellos o no presente en la solución que produzcan y nos encanta pensar también que por puro contacto esta arquitectura valiosa pasará a formar parte de lo que ellos realicen no solamente la planta sino las secciones los alzados la volumetría el entendimiento del lugar no hay tiempo ahora para hacerlo pero bueno basta comprobar las desproporciones que se aparecen en las terrazas que podrían ser tan bien entendidas en un momento como el que estamos ahora viviendo o esas dos escaleras siamesas que con un gesto bien económico y por otro lado interesante y gracioso resuelven la organización de los elementos de servicio o por ejemplo en la posición discreta pero absolutamente inmejorable de los elementos resistentes bueno ahí justo junto a esto es donde nuestros alumnos teniendo esto como modelo y como algo cercano situado siempre junto a ellos es donde nuestros alumnos tendrán que producir estas viviendas las viviendas también son un límite porque efectivamente tienen límites físicos tienen que tener una organización espacial que sea que forzosamente convoca la presencia de un perímetro pero también también es verdad y lo hemos vivido durante este tiempo con verdaderamente con se ha hecho palpable también la vivienda tiene que saber ofrecer un horizonte y esa posibilidad de mezclar el límite con el horizonte nos parece un reto bien interesante bueno esta es la imagen desde el otro lado desde el sur donde veis el edificio de don Julio Canolaso que bien se comporta con sus horizontales y con sus sombras para ofrecer un plano distinto al de la cabecera de la catedral y el edificio donde nosotros pensamos que puede ser transformado es este de aquí el que ofrecía esa medida roja hacia visto desde la casa de campo el segundo ejercicio y último ejercicio que proponemos es la creación de un pequeño museo un museo que vamos a llamar el museo del horizonte y consta es un museo cuyo programa va a contener siete obras de arte que pueden ser de pintura de escultura pero también lógicamente de arquitectura en las cuales con esas obras se celebre el valor del horizonte sí ya sé que parece un poco paradójico es decir en el interior en un lugar confinado en un lugar que tiene unos límites físicos concretos precisamente vamos o queremos hacer un elogio al horizonte cada alumno tendrá que escoger siete obras y por lo tanto la realización del museo también me parece que tiene este atractivo de que no es un museo para un contenido inespecífico sino que es un museo que se desarrolla de forma particularizada y específica para esas siete obras y no hace falta que diga que sería muy bonito pensar que la propia obra de arquitectura de ese museo contendría en sus ventanas en sus umbrales en sus patios en sus lucernarios o en sus paredes ciegas un homenaje al horizonte que se sumaría al homenaje al horizonte que se puede hacer por ejemplo con la pintura o con la escultura como por ejemplo este cuadro de Mar Rosco donde es verdad que podemos se encuentra sobre una superficie bidimensional pero quien no es capaz de reconocer un espacio pictórico es decir una experiencia tridimensional dentro de los mejores cuadros del arte de la pintura aquí vemos los gestos del pintor las veladuras de las pinturas las gotas que se deslizan los encuentros que se producen entre líquidos que ya forman parte no forman parte del gobierno del artista fijaros en la belleza de la línea horizontal que no es horizontal pero que habla de una humanidad latente de un gesto vivo en fin yo creo que aquí realmente uno puede entrar en el cuadro hasta perderse es decir el cuadro ofrece un horizonte también inacabable y sin embargo es un elemento físico eso también esa propiedad también pertenece por supuesto a la arquitectura bueno son estos todos los ejercicios que os proponemos y que esperamos que contribuyan y que se sumen al interés de los ejercicios del resto de unidades docentes que he podido escuchar durante esta mañana y os esperamos con muchas ganas de empezar con todos vosotros a trabajar juntos en este cuatrimestre de otoño muchas gracias muchísimas gracias Luis pasamos entonces a la siguiente unidad docente que es la de Soto cuyo título para este curso se llama cárcel de aire en que me muevo apenas y que si no me equivoco está por aquí Álvaro no sé si nos lo va a contar a él o alguna de las otras profesoras de la UNO sí hola salvo ahora sí voy a contar yo presentar un poco este curso voy a dar paso a compartir pantalla perdón ¿está viéndose la pantalla? no bien ¿ahora? ahora se está compartiendo ¿se ve? ya estaría ¿ya está? sí muy bien pues nada bueno me subo al agradecimiento que habéis hecho todos sobre el esfuerzo que ha hecho la escuela y que ha hecho el departamento también para iniciar este curso tan raro pero tan en el fondo tan interesante ¿no? híbrido entre el online y las presentaciones presenciales y por lo tanto nada me subo también a daros la bienvenida a todas a este curso a este nuevo curso nuestra unidad docente está formada por las profesoras Victoria Acebo Paula Montoya Luis Díaz Mauriño yo mismo me llamo Álvaro Soto y Javier Martínez Alonso que estará como profesor en prácticas nuestra unidad docente ha venido ha venido haciendo en estos años un poco estudiando los temas que hablan de la condición transfronteriza los límites ¿no? hemos estudiado Ceuta, Melilla hemos estudiado el Brexit como en realidad un proceso de regresión respecto a la apertura que tenía el ¿no? las las fronteras Schengen en el Europa y por lo tanto digamos nos hemos movido en esta idea como de plantear los límites imprecisos que suponen actualmente esa condición de frontera sin embargo el curso pasado estudiamos un material que era el agua y que se preveía como un material que en realidad tenía un límite más o menos móvil pero previsto ¿no? durante milenios sin embargo en la era del antropoceno que estamos viviendo estos límites se han modificado se han convertido en límites absolutamente inciertos y bueno estuvimos estudiando sobre eso yo creo que estaría bien que mirárais nuestro Instagram donde viene especificado algunos de los ejercicios que se desarrollaron yo creo que es interés también para los alumnos verlo también tenéis en el repositorio del departamento que es un esfuerzo fantástico también que ha hecho el departamento todas las unidades tienen ahí representados sus ejercicios bueno este curso vamos a trabajar sobre otro lugar ¿no? que es el aire que es también un límite indeterminado y que permite de alguna manera salir de estas digamos de las restricciones ¿no? de una de una narrativa tradicional sobre sobre los procesos de proyecto y hablar de una materialidad diferente ¿no? el aire o el agua permitirían simplificaciones que en fin que dirían que en realidad son ilimitados y que podemos utilizarlo como hemos venido utilizándolo un poco como una colaca que en realidad es capaz de absorber todo pero en realidad sabemos que no no lo son que en realidad esto es un tema también de salud y también es un problema geopolítico ¿no? es decir cómo podemos compartir algo los países ricos los países pobres las personas de toda condición que en realidad es un bien para todos así que en realidad siendo este fluido esencial nos gustaría preguntarnos si en realidad casi deberíamos estudiarlo antes aún que una casa porque en realidad es el fluido que permite que esa casa exista o que las personas estén en ella ¿no? la Organización Mundial de la Salud habla de que en España se producen 10.000 muertes causadas por por la polución del aire y en todo el mundo 7 millones de muertes así que estamos hablando de un problema verdaderamente significativo en cualquier caso nuestro justo no quiere ser digamos mirar sobre el problema de la muerte o de la enfermedad que ahora nos persigue a todos sino que en realidad nos gustaría empezarnos a hacer unas pequeñas preguntas que no son como grandes preguntas sino son pequeñas y nos gustaría hablar sobre ellas y plantear nuevas así que una forma de empezar sería por ejemplo esa pregunta ¿no? podríamos vivir separados del ambiente y en esa visión más optimista tendríamos por ejemplo estos proyectos estas respuestas que se dieron durante los años 60 o 70 por muchos arquitectos artistas no sabe muy bien cuánto eran una cosa u otra y ejemplo por ejemplo sería este Michael Webb ¿no? el Cushicle es decir este colchón cubículo que en realidad hablaba de esa condición de separarse del medio ¿no? y una estrategia que respondería de esta época también optimista y hippie ¿no? de los años 60 que prepararon una revolución como la del mayo francés y que en realidad plantean también una visión del futuro optimista que nos gustaría replantear House Rucker con esta piel eléctrica del año 68 de hecho empiezan también este grupo de arquitectos que se formaron en Austria empiezan también a ver esta condición de separación respecto al ambiente de una manera crítica ¿no? así que en realidad empezaron a plantear estrategias de esta separación ¿no? pero evidentemente vemos por la imagen su optimismo ¿no? House Rucker hizo en la documenta 5 del año 72 también este oasis ¿no? llamaba esta separación del ambiente en realidad para fabricar un ambiente absolutamente controlado lo llamaron oasis oasis si más recientemente a Niscapur con la con la con el a la obra Leviatán ¿no? que desarrolla en París en el Gran Palais de París en el año 2011 y que hace referencia al libro de Thomas Hobbes ¿no? que hablaba de un estado totalitario este Leviatán como como el poder que atraviesa todo ¿no? y es capaz de controlarlo todo así que también tenemos que estar presentes y defendernos quizá también de esas posibilidades ¿no? que estamos viendo también hay respuestas actuales estos de este año que son muy optimistas y que en realidad esta especie como de de colchón traje de baño ¿no? que sirve y que es en realidad festivo pero también sirve para para hacer o dar respuesta a problemas particulares ¿no? por ejemplo el problema particular de esta diseñadora Sigi es que ha sido alérgica al sol desde pequeña y eso la permite este traje le permite disfrutar del agua y de un sol oculto a través del traje en fin otras preguntas podrían ser si el problema de la movilidad está incidiendo ¿no? en el problema del aire ¿no? en realidad estamos sobreocupando el espacio público y el suelo así que el aire es un medio que habría que reocupar o repensar como se ocupa en este sentido está esta app que ha creado ahora hace poco Tomás Zeno y que se llama como se llama Erceno y que plantea esta idea de movilidad yo creo muy atractiva absolutamente práctica y que recomiendo de un momento de este fin de semana y verlo entero pero ¿cuáles serían las acciones posibles para mejorar el aire que todos compartimos? serían estas por ejemplo las de Fuller y Soho y Sadao que hicieron en los años 60 para hacer una cúpula geodésica enorme que separara un trozo de Manhattan pero que lo convirtiera también en un lugar exclusivo frente al resto de Manhattan frente al resto del mundo sería también esta especie de distopía que House Rucker hace en su oasis para los tejados del año 76 o con los existentes o serían estas que en realidad esa distopía se convierte en una utopía construida que hizo Grimshaw para el proyecto Eden Project en Conwell y que en realidad hizo dos ambientes separados contrarios como el ambiente del desierto o el ambiente del trópico tendría que ver con la pérdida de la narración tradicional de una arquitectura atada inexorablemente a la materia podríamos proyectar con aire así que muchos artistas han aplicado a esta cuestión como Christian con los 5600 metros cúbicos empaquetados de la documenta 4 del año 68 están también estas otras instalaciones que hace por ejemplo Graham Steven en 1974 de la nube del desierto que servía tanto para producir una sombra y hacer el desierto vivible pero también para que esa sombra que se alzaba sobre el desierto se hiciera sin gasto de energía solamente con la energía del sol que calentaba el aire interior también estaban estas otras propuestas como de de Jeffrey Shaw del año 70 con este tubo para caminar en él sobre el agua y que en realidad habla de la construcción de experiencias diferentes desligadas de la propia realidad o de la propia gravedad que tiene la experiencia normal o esa otra también de Jeffrey Shaw que es un gran colchón de agua en Groningen del año 72 y que en realidad es un gran colchón relleno de agua y relleno de aire que permitía esa especie de vida lúdica en la ciudad en el espacio público o también nuestro arquitecto nuestro profesor de esta escuela quien guardamos tanto respeto y recuerdo que es José Miguel de Prada Pool que espero que lo tengamos en nuestras clases sobre los encuentros de Pamplona y tantos otros hemos visto también la presentación en Heliotrón o otras otras o la ciudad instantánea de Ibiza en el año 72 por último Jeffrey Shaw con su cerdo del año 76 que sirvió para bueno que ha planteado una crítica evidente al proceso industrial al proceso de deshistorización en Inglaterra pero que además permitió en el año 76 hacer una portada a los Pink Floyd en el 77 perdón en el disco Animals que ahora escuchamos y que en realidad es un álbum conceptual que plantea una crítica mordaz las condiciones sociopolíticas que se plantearon en Inglaterra y que rellevaron al año 79 a producir digamos la entrada en el poder de Margaret Thatcher que bueno los profesores de Mieda recordarán muy bien en fin se podrían construir los edificios solo con aire en fin yo creo que sería una experiencia o que es una experiencia pedagógicamente atractiva muy atractiva pensar en estos términos desde luego esto lo hemos visto lo hemos visto ya hace tiempo con Dillery, Scopridio y Renfro con el Blue Green lo que pasa es que aquí vemos del 2002 vemos como en realidad todavía no es posible desvincular la estructura de ese objeto de nube indeterminado que produce cuando proyecta el vapor también lo hemos visto en las operaciones de Olafur Eliasson muy interesado en muchas otras cuestiones derivadas de la arquitectura pero en este proyecto del Weather Project de 2003 en la Tecmo produjo un ambiente no hizo nada más que poner este sol esta especie de sol crepúscular que llegó incluso a que la gente pudiera digamos estar allí pensando que pudiera hacer un picnic incluso echarse en el suelo a tomar el sol nosotros la unidad a partir del día 14 que vamos a entrar online cuando nos asignen esta aula desde el departamento el mismo día 14 entraremos con una presentación de Nerea Calvillo de su proyecto In the Air de Madrid que es en realidad un mapa en tiempo real sobre las condiciones de la atmósfera y de los diferentes gases de Madrid y también el día 16 Fernando Cremades sabrá de sus estrategias para reducción de radioactividad en Chernobyl que empezó a hacer en el año 2015 el día 15 seremos nosotros los que presentaremos en la misma aula lo de la unidad os voy a dejar con estas charlas aéreas de Yoko Ono que como sabéis es la artista fundamental de Fluxus y que también compuso como música en este momento yo creo que el mensaje que nos dice que en realidad es algo que compartimos todo el aire y que en realidad no importa lo apartado es que estemos unos de otros bueno muchas gracias y bienvenidos a este curso Muchísimas gracias Álvaro por tu presentación pasamos a la última unidad docente de este bloque de P5 y P6 que es la unidad de unión tiene un título para este curso que se llama Vivir la castellana y que nos va a presentar si no me equivoco el profesor Pedro Sá Buenos días o buenas tardes me parece que hay algún problema para compartir pantalla todavía Álvaro dejar de compartir pantalla ah tengo yo que perdón en la parte superior dice deja de a ver sí es que tengo aquí un semestre pero todo esto ya sé arriba arriba ves que en rojo dice deja de arriba 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 es que arriba no tengo nada y pasas el ratón por la parte superior de la pantalla no es que no tengo pantalla es lo que pasa entonces no te preocupes Ignacio intenta tú ahora por favor compartir pantalla no este no es el mío es el escritorio yo a ver ahora un segundo a ver puede ser este sí no no se ve nada si no si no sale Álvaro no podemos empezar vamos a ver voy a salir eh vale ya está ya hemos hecho el cambio ok se ve vale estupendo muchísimas gracias a los dos y entonces Nacho si quieres vale buenos días a todos aunque vamos un poquito retrasados voy a ir de prisa esta es la unidad de Emilio Tuñón que dirige a un grupo de profesores que son José María Sánchez María Langarita Ángela García de Paredes y yo que soy Ignacio García Pedrosa y el profesor Tuñón me ha pedido que presente este ejercicio que hemos preparado desde los momentos que se empezó a tener conciencia clara de lo que empezaba a afectar la pandemia o los efectos que estaba teniendo sobre nosotros y sobre la y sobre la ciudad en este caso como otros anteriores vamos a trabajar sobre la idea de habitar y de vivir no como dice en el título que se ha puesto en la unidad docente no es vivir en la castellana es vivir la castellana y quiero resaltar un poco esa precisión porque son dos conceptos que vamos a intentar unir con una cierta dificultad y con el apoyo de los alumnos en este sentido el ejercicio efectivamente va a hablar de las transformaciones que se pueden asumir desde el vivir en la vivienda y un poco haciendo referencia a la cita de Joe Ponti que decía que vivir significa a la vez habitar estar ocioso contemplar disfrutar sufrir cobijarse aislarse amar soñar soñar entre muros entre muros y cielo entre muros y sol a eso además hoy estamos obligados a sumar una cuestión más y es que la habitación humana la vivienda se convierte en un lugar de trabajo leía ayer un porcentaje reciente de que se ha establecido que si antes de la pandemia en España solamente había un 4% de teletrabajo después estamos en un 32-33% esto hace nos lleva a una reflexión que creo que puede ser muy interesante para los alumnos en dos sentidos como los edificios de oficinas que hoy ocupan una gran parte de lo que es nuestra castellana un espacio urbano que digamos es claro reconocible y paradigmático al mismo tiempo cómo estos edificios pueden ser utilizados para vivir este eje de la castellana que aparece tumbado en ese dibujo tiene su origen como todos sabemos en una ciudad digamos nuclear que va creciendo y que de repente se encuentra por cuestiones topográficas con un eje vertical norte-sur que es el que nosotros estamos tumbando que arranca en lo que conocemos hoy como el Atocha y el Prado de Atocha y que acaba en la estación de Atocha en la ciudad de Chabartín en el extremo norte aquí aparece tumbado este es el lugar donde queremos trabajar donde queremos llevar de viaje de viaje interior a los alumnos queremos que recorran esta esta parte de la ciudad que tiene una unos elementos de continuidad que son claros continuidad física y continuidad en el tiempo y que nos pueden permitir explicar muchas de las cuestiones que han ocurrido en esta parte de la ciudad pensar que esta ciudad tiene su origen en una parte sur de este eje está claro y este eje va desarrollándose a través de unos factores unos elementos digamos vectoriales que van prolongándose en el tiempo y que van estirando de este eje hacia el norte que además está atravesado por una serie de calles y además situado o reflejados en unos hitos que van a ambos lados construyendo ese paisaje es un paisaje que ha estado siempre sometido a la transformación sobre todo a la transformación que la ciudad quería hacer de sí misma un eje que ha tenido momentos en el siglo pasado que realmente lo transformaba en una infraestructura bestial a un lugar que había nacido como un paseo un paseo social un paseo que hemos vuelto a retomar ahora y que nosotros invitamos a los alumnos que vuelvan a hacer el paseo de la castellana digamos en el sentido natural desde el sur hacia el norte para ir descubriendo cómo se han ido transformando y alterando y modificando determinados elementos que como decía antes el paseo el recorrido a pie el viaje excursión va a permitir reconocer dos aspectos que son fundamentales uno los aspectos longitudinales y por otra parte los aspectos que son transversales cómo se han ido modificando edificios que tenían usos distintos que eran fábricas y hoy son museos o museos que han permanecido o edificios que han sido edificios administrativos de un sentido que pueden ser modificados al antojo de la necesidad de los tiempos hay una presencia continua de un elemento vegetal que desde luego induce hoy a una reflexión de que debe ser parte de la ciudad esta linealidad de la castellana y que va a hacer en su significado transversal una representación de la modernidad en cada uno de los momentos apareciendo edificios entrecalados con los edificios históricos representantes sobre todo del poder en cada momento nos incita a pensar que es una forma de conocer cómo se ha ido modificando esta ciudad a veces de una manera dramática como en el caso de Colón donde desaparecen los jareños y aparecen elementos visuales muy potentes que han ido modificándose a sí mismo y alterándose aunque manteniendo el uso hoy este uso es el que nosotros proponemos que sea motivo de reflexión y de conocimiento al mismo tiempo por los estudiantes recorrer la castellana hacia el norte e ir descubriendo sobre las copas de los árboles edificios que han sido en buena medida paradigmáticos de momentos de la arquitectura española y madrileña y que han mostrado lo mejor de su quehacer digamos dedicándose al poder económico o financiero y que hoy puede ser digamos revisitado y transformado de la misma manera que el poder financiero usó los elementos residenciales como palacetes palacios o casas burguesas para transformarlos en oficinas y como estos edificios que muchos de ellos tienen digamos un cierto interés en la ciudad por su valor iconográfico o porque se le reconoce que son edificios que se han ido transformando y transformando la imagen de la ciudad y cómo pueden ser modificados a través de unas propuestas más o menos imaginativas los distintos tramos de crecimiento de la castellana son por supuesto muy distintos unos de otros pero sin embargo a veces han obligado a ir hacia atrás y repensar momentos anteriores para sustituir piezas o para modificarlas también se han hecho experimentos de viviendas que al mismo tiempo en el mismo proyecto acogían oficinas haciendo usos mixtos y también conocer un poco en proximidad lo que va a ser el precursor del siguiente avance de Maravilla hacia el norte lo que va a ser la operación Chamartín que en el último paso anterior fue el plano de Jansen Suazo que dio lugar a lo que es la prolongación de la castellana donde se sitúan algunos de los edificios digamos que son de mucho interés para la ciudad desde el punto de vista de ser equipamientos de oficinas pero también residenciales también porque produce quizá los momentos más singulares de un paseo de la castellana al encontrarse estructuras construidas que hablan de muchas otras cuestiones y no solamente del habitar sino de la representación del poder y de muchos otros espacios que pueden ser remisitados o incluidos en una transformación de la ciudad por supuesto haremos un foco muy especial en lo que es Azca Azca ha sido una de las piezas de transformación financiera económica más importante que tiene una parte residencial pero que también tiene una parte de duda y de vacío al menos en su centro que está obligando hoy a las instituciones políticas y económicas a forzar una formulación de nuevas propuestas de transformar este lugar que todavía presenta algunas dificultades de integración o de renovación para un Madrid del futuro el viaje hacia el norte descubrirá nuevas posiciones singulares como plazas edificios que atraviesan perpendicularmente el paseo de la castellana hasta llegar por supuesto a lo que es la plaza de castilla que también es un lugar emblemático durante mucho tiempo esta puerta a Europa que abre además o diverge en dos las líneas de crecimiento una que ya está digamos saturada con lo que es la prolongación de la castellana donde aparecen algunos edificios residenciales y algunos otros edificios que son oficinas o la sede de un edificio pero que forman parte del imaginario de la ciudad de Madrid y que se completó de alguna manera con las cuatro torres pero que en definitiva finaliza aquí por imposibilidad de continuidad para derivarse a otro eje que es el eje de la operación Chamartín que abrirá la prolongación de Madrid durante otros 10 kilómetros hacia el norte en un futuro cercano pero seguramente será esta necesidad de revisitar el pasado que nos haga volver de alguna manera a trabajar con edificios singulares su posibilidad de transformación el programa que proponemos a los alumnos en este otoño es triple por un lado es un objetivo que se llevará a cabo a través de un ejercicio hecho en grupos que será un de análisis de la castellana en la cual se tendrán que reconocer redibujar y representar determinados lugares que por representar vacíos llenos espacios públicos tengan un potencial de capacidad de reuso por supuesto repensar las relaciones que hay entre ciudad y naturaleza que están latentes y que son bastante presentes en la castellana pero que aún permitirían todavía profundizar en la diversificación hacia ambos lados hacia la sección transversal el segundo objetivo el segundo objetivo de este ejercicio que proponemos a los alumnos es que conozcan bien la castellana y que conozcan bien sus edificios al menos algunos de ellos o los más paradigmáticos o icónicos icónicos por haber sido un motivo de ser una reflexión en algún momento de lo que representaba la tecnología edificios como la Unión y el Fénix Banco Unión Banquinter Torre de Hilo son edificios que proponemos que sean otra vez analizados conocidos por los alumnos reconocidos y explorar y ser objeto de exploración de una propuesta que tendrá lugar con el tercer objetivo que es plantear alteraciones y modificaciones a algunos de estos edificios o algunos de estos lugares digamos que engloben varios edificios para hacer una propuesta de transformación en la castellana yo creo que continuaremos explicando más estas intenciones en los próximos días en el aula que nos corresponda en nuestras aulas físicas serán la 1G7 y la 2G2 nosotros trabajaremos en dos grupos divididos pero trabajando en los mismos temas y cuando nos faciliten digamos el aula virtual continuaremos explicando desde ella el lunes una presentación un poco más en profundidad de los intereses que nos ocupan en este curso que como decía en un principio se refieren a ese promenad no más que un viaje a través de la castellana para descubrir o para plantear una nueva una nueva visión de la castellana eso sí basada a través en una forma de entender el residismo yo creo que con esto queda suficientemente avanzado y un poco seremos más extensos en la forma de operar en los distintos ejercicios el próximo lunes día 14 no sé si alguien quiere añadir algo del grupo a esta presentación que hoy acabará gracias Álvora muchas gracias Nacho no sé si Emilio o alguno de los profesores que estáis aquí queréis comentar una cosa simplemente comentar que es un ejercicio que efectivamente bueno lo has explicado perfectamente Nacho pero yo creo que va a ser interesante el trabajo que vamos a llevar hemos dicho que son dos grupos que van a estar divididos a su vez o vamos a quedar asignados cada profesor a un grupo pequeño de alumnos que controlaremos muy personalmente el ejercicio por lo tanto va a reflexionar sobre esta oscilación entre vivienda y digamos terciario o oficinas y que trabaja precisamente sobre la transformación en un sentido o en el otro es importante también que este trabajo se desarrollará a lo largo de todo el curso o sea que el eje de la castellana va a ser el que va a estructurar el trabajo de todo el curso que focalizaremos en algunos puntos especiales como Azca que ya se ha comentado que está ahora mismo que es objeto a un concurso internacional en Madrid pero sobre todo hablar de esta condición digamos de trabajo muy personal que vamos a llevar como lo hemos llevado en el último semestre una dedicación bastante personalizada del trabajo nada más muchísimas gracias Emilio os recordamos a todos antes de que salgáis del aula virtual en la web del departamento tenéis por supuesto tenéis el listado de las presentaciones de hoy pero también en programas grado como ya sabéis en unidades docentes tenéis aquí el listado que como os comentaba el profesor Pedrosa por ejemplo para la unidad de Tuñón las aulas serán la 1G7 y la 2G2 y aquí mismo actualizaremos cuáles son las aulas virtuales podéis ampliar la información que os han dado también tanto en este cuerpo como en docencia no presencial también el profesor Soto ha comentado el archivo del departamento eso lo encontráis en esta parte de la web donde dice archivo archivo de proyectos que os lleva aquí a kai.dpi.com y bueno y aquí ya sabéis que podéis filtrar por los años por los cursos por las unidades docentes un poco por si lo queréis consultar pasamos por tanto a niveles P7 P8 si podéis abandonar la sala los niveles de 5 y 6 para dejarle a vuestros compañeros poder acceder a las presentaciones de estos niveles y ¿os parece bien? podemos empezar con la unidad del profesor Aparicio que tiene un curso para este cuatrimestre que se llama Faber y que ya veo a sus profesores por aquí Hola Hola Suso No se ve o no? Sí Tu cámara no se ve No se ve pues debería verse La tienes apagada Suso Porque por lo visto no puede iniciar el vídeo porque el hospedador lo detuvo Uy Espera que lo voy a ver O sea Iniciar Ahora me da iniciar Estupendo Sí, ahora ya te vemos Gracias Muy buenos días a todos y bienvenidos a los alumnos y bien encontrados a los compañeros Vamos a intentar presentar el curso Faber que tenemos en este cuatrimestre voy a compartir pantalla A ver A ver Si yo cojo ¿Se comparte o no? Todavía no Todavía no En el botón verde que tienes abajo compartir pantalla Estoy dando a compartir para compartir Vale Ahora sí ¿No? Ahora sí Muy bien Bueno pues el curso que lleva por título Faber es el segundo de las ediciones que estamos desarrollando en nuestra unidad docente En nuestra unidad docente están los profesores ayudantes doctor Jesús Donair y Héctor Fernández de Lorza y como profesores asociados tenemos a Carlos García a César Jiménez de Tejada y Alejandro Virse y yo que soy el titular de la unidad Este este en este año vamos a desarrollar de nuevo el el tema Faber pero en la vertiente de densidad e intensidad y voy a intentar explicarme no vamos a engañarnos de que estos recientes hechos de la pandemia nos han hecho reflexionar a los profesores a propósito de la realidad urbana de una ciudad densa entonces creíamos que era una ocasión muy apropiada sabiendo que la arquitectura a nuestro juicio es el arte de hacer de la necesidad virtud o sea que la necesidad viene no solo desde el punto de vista funcional o material o sea cuando uno tiene los materiales pues los utiliza o cuando uno tiene un problema funcional intenta elevarlo a otra expresión sino en este caso un sistema sanitario casi o de salud unidad pública entonces vamos a intentar esto llevarlo a cabo en dos ámbitos de nuevo en el curso pasado también utilizamos el ámbito urbano y el rural la cultura y la natura en este año volvemos a usar esos dos esos dos lugares en Madrid y en el ejido en dos situaciones en un caso urbano de mucha densidad como es el barrio de la de la de la de la de la pieza que vimos un poco lo del año pasado ¿no? del rural y urbano pero si antes os estaba haciendo referencia y algunos ejercicios si queréis del año pasado de algunos alumnos que estuvieron con nosotros que desarrollaron pues centros logísticos productivos todo relativo al mundo de la agrícola y al mundo de la cultura estos son algunos y este año como decía antes estamos en estos dos contextos el contexto de la BAPIES y el contexto elegido que será cuestión de un futuro cuatrimestre nosotros siempre nos ha interesado plantear cursos de más que de cuatrimestres de curso completo de dos cuatrimestres de otoño y de primavera y en este caso pues el de otoño se centra en la BAPIES la BAPIES es un un barrio madrileño consolidado desde hace hace mucho tiempo desde hace varios siglos ya pertenece al centro al centro de Madrid y de una alta densidad una alta densidad que ha venido aumentada también y eso fija sería una cosa que tiene en común los dos este tema de la BAPIES y elegido un tema de migraciones que han hecho que sea un barrio especialmente poblado y con una serie de problemas añadidos y en elegido pues también es un lugar ampliamente poblado y con temas de migraciones pues vamos a coger este barrio para intentar proponer soluciones habitacionales en respuesta con una intensidad una densidad como la que existe teniendo intensidad y unas cualidades espaciales mayores esta revisión higienista si se quiere decir del barrio de la BAPIES donde intentamos que las viviendas sean mejores sean salubres proponiendo para ello distintas soluciones arquitectónicas es algo que es muy pertinente tenemos en cuenta esta imagen de la corrala del mesón de paredes del sombrerete donde se ve como las actividades en este barrio se superponen las comerciales con las residenciales y todo ello es parte de nuestro trabajo y de nuestro quehacer para ello entendemos que el alumno debe empezar por analizar manzanas las manzanas de este barrio y después propondremos una zona donde dar respuesta a un programa que se planteará es un barrio de calles estrechas esto a veces da un poco de rubor decirlo pero creo que es pertinente porque muchos de vosotros no sois de Madrid entonces es necesario decirlo entonces tenemos un barrio de gran densidad de gran densidad en el cual tenemos que plantear esta respuesta que estábamos diciendo ejemplos pues ejemplos tenemos muchos que hemos podido ver desde estas capas superpuestas de Duffy y Brad de estos espacios que vas superponiendo esa es otra cuestión que deberíamos reflexionar en los distintos edades o las distintas longevidades que tienen los elementos que construyen las arquitecturas y cómo debemos tenerlas en cuenta a la hora de nosotros proyectar y con qué condiciones pues eso es el tema que nos puede ocupar otro ejemplo es cómo resolver temas de ventilaciones en este proyecto en este diagrama de Hassan Fatih de ventilación natural en un sitio densificado como era en este caso en Egipto el más conocido quizá por contemporáneo de 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 la católica basal en estas viviendas de Bordeaux como la transformación esto también tiene que ver con las layers de antes de de Duffy y de de Brad ¿no? como añadiendo una serie de capas vamos a decir de capas superpuestas o de intervenciones con distintas logramos transformar mejorar una realidad habitacional pues en definitiva si uno ve esta imagen puede observar claramente que la habitación en la derecha es mejor que como era antes eso mismo pretendemos nosotros hacer en este caso en el barrio de Lavapiés con estas intervenciones sobre un lugar llevado al límite de la ansiedad bueno el límite de la ansiedad bien es verdad que hay sitios como veremos ahora más adelante que hay hay más 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 intensidad y más densidad voy a ir rápido con perdón porque estamos ya al final de la hora pero lo primero que queremos hacer en un primer ejercicio es reinterpretar el contexto identificar y representar los lugares y las oportunidades de proyecto que tenemos para eso haremos un análisis como he dicho de los edificios de las cada uno de los alumnos e intentaremos llegar a un conocimiento y reconocimiento del barrio de Lavapiés como decíamos antes en buena medida tenemos en este barrio de Lavapiés una infravivienda una insalubridad queremos resolver el tema de la higiénicamente desde el punto de vista higiénico con belleza con con disposición pero resolver el problema que tenemos aquí ponemos este ejemplo de este Kowloon Shlum de China que está al borde de Hong Kong que en 2,6 hectáreas ahí viven 50.000 personas entonces como los problemas del hacinamiento pues son claros tenemos en Lavapiés tenemos buena parte de estos problemas y proponemos intentar resolverlos como un laboratorio que es la escuela de arquitectura para este tipo de problemas y luego así poderlo proponer a la sociedad esta aproximación bueno pues hará que consideremos el espacio público y el espacio privado pues hablaremos de esas cuestiones aquí tenemos los dos planos el de Madrid de Teixeira y el NOLI de Roma y como por ejemplo en el NOLI los espacios públicos están considerados de una forma muy distinta que en el de Teixeira y ahí yo creo que es una zona del debate donde empieza el borde de lo público y lo privado una reformulación de la habitación en el sentido del hábitat humano y todas estas cuestiones probablemente nos van a dar pistas para buscar soluciones viables y reales porque nuestro curso que se llama o se titula FABER busca siempre la realidad constructiva y realizada de la obra de arquitectura por lo tanto junto con la ensoñación o añadido a la ensoñación lo que queremos es que seamos capaces de construirla que seamos capaces de proponerla y que tenga una viabilidad algunos ejemplos de otro orden pero sí de trozos de ciudad reformular este caos ciudades completas es esta interpretación que se hizo por la revista arquitectura el año pasado o la famosa Roma interrota del año 79 donde se dio a cada uno de los arquitectos un trozo de Roma para intentar mejorar ese trozo de Roma y ver cómo era esa suma una suma que también sucede en este proyecto de Manhattan este de Manhattanismos donde se trofea la isla de Manhattan como podéis ver a la derecha se hace una banda cada uno cada arquitecto tiene una banda y mediante la transformación de esas bandas un trozo de esas bandas se da una nueva lectura y una nueva visión de la ciudad nosotros queremos dar esa nueva visión en este cuatrimestre de Lavapiés no me quiero ahora referir ahora a elegido porque eso será una cuestión del segundo cuatrimestre y después de nuestra actuación en este barrio a través de la intensidad que buscamos pues digamos mejorar las cualidades de esa parte densa de una ciudad ejemplos hay muchos esta exposición de 49 ciudades hecha por Amal Andraos y Downwood de Colombia donde realmente se vuelve a intervenir sobre el tejido el tejido urbano nuestro campo de trabajo en este primer ejercicio nuestro plano en situaciones la ciudad es el tejido urbano en concreto el barrio de Lavapiés y donde se va a actuar también otro ejemplo en la vida que salió la vida de la LVD expuso la vida de la LVD de la LVD arquitectura es esta intervención en París de Haussmann y Haussmann y realmente eso es lo que queremos coger un trozo de ciudad con la excusa iba a decir no es una excusa es una realidad de la cuestión que tenemos de cómo entendemos que la ciudad tiene un problema de higiene claro en algunos de sus barrios y ver que hay que llamar a un arquitecto para intentar resolver ese problema misma densidad más intensidad mejor calidad eso sería como el lema de nuestro curso Lavapiés con ese hábitat saludable bueno este es el programa de Cultura Faber que tenemos este año y yo dejo casi paso al siguiente compañero que es al que le toque presentar porque estamos casi fuera de la hora gracias muchísimas gracias Suso pues vamos a escuchar ahora la propuesta de la unidad Muñoz Cosme para este cuatrimestre que la han titulado Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo en el pabellón de Cristal y que sin equivoco está aquí Alfonso para contárnosla sí hola buenas tardes y buenas tardes a todos voy a compartir pantalla lo estáis viendo ¿no? sí perfectamente bueno pues nuestra unidad docente está compuesta por los profesores Enrique de Teresa Gonzalo Moure y yo mismo Alfonso Muñoz Cosme y trabajamos siempre sobre arquitecturas existentes para rehabilitarlas restaurarlas darle una nueva vida y recuperarlas esas arquitecturas bueno el año pasado trabajamos sobre las fortificaciones de Cartagena anteriormente sobre la fábrica Eclesa el canal de Castilla las cocheras del metro en cuatro caminos en la isla de Sálvora estuvimos también haciendo un centro de estudios avanzados y también trabajamos sobre el pabellón de Bruselas este cuatrimestre hemos querido buscar una arquitectura cercana bien documentada fácil de conocer y de comprender y vamos a trabajar sobre el pabellón de cristal de la casa de campo una obra de Francisco Asís Cabrero junto con Jaime Ruiz y Luis Laviano y que es un edificio muy interesante que todavía se está utilizando aunque no tiene la intensa utilización que tuvo anteriormente cuando se hacían a ir todas las ferias se hacía arco se hacía libre se hacían las grandes ferias pero desde que existe IFEMA pues se han trasladado y fue un edificio construido en los años 60 en solo nueve meses concebido de una forma de que se pudiera construir muy rápidamente ocupa de planta una hectárea en dos plantas y media o sea es como un campo de fútbol convertido en edificio arriba un edificio en realidad son dos edificios superpuestos arriba un edificio de estructura de acero totalmente con una planta totalmente libre y abajo un edificio de hormigón en la otra planta y media que con entradas distintas también en dos niveles distintos más una tercera entrada a un tercer nivel y que nos crea una arquitectura que creo que es muy interesante conocerla reflexionar sobre ella en una primera fase los estudiantes trabajarán en equipo para hacer una primera fase de análisis e interpretación de la arquitectura y en las otras fases tres fases sucesivas de desarrollo de las ideas del anteproyecto y del proyecto para albergar el museo de la arquitectura española y del urbanismo un museo que se ha creado ya dos veces sobre el papel pero que nunca ha tenido existencia real y que es muy necesario para conservar la documentación y la memoria de la arquitectura española que por desgracia está desapareciendo a un ritmo muy rápido y que aunque muchos colegios de arquitectos y otros organismos se han dedicado en conservar elementos pero falta ese gran museo que investigue y que conserve la documentación pero que además sepa cómo exponerla cómo difundirla cómo digitalizarla cómo hacerla hacer a todos partícipes de esa información ese organismo que tiene que existir y que creemos que es importante que se ponga en marcha pues podría encontrar en este edificio pues una una sede y para los estudiantes no es sólo conocer una gran arquitectura y trabajar sobre ella para rehabilitarla y reutilizarla sino también reflexionar sobre qué documentación de arquitectura hay que conservar cómo hay que conservarla cómo hay que exponerla cómo hay que difundirla daremos un programa de partida muy elaborado muy realista muy ajustado a las necesidades hay también en el programa pues todo un calendario de todas las actuaciones a hacer durante el curso que tendremos que ir adaptando según las circunstancias pero que nos sirve ya de base para trabajar y tenemos ya prevista la visita al pabellón de cristal de la casa de campo el 23 el día 23 de septiembre en el que esperamos que los estudiantes que se apunten en nuestra unidad docente podamos visitarlo el edificio y también otros edificios cercanos en la casa de campo que son también interesantes y que también intentaremos ese día u otro poder mostrarlo a los estudiantes esta es la propuesta la del museo de arquitectura y urbanismo y en este edificio que nos parece muy atractivo para desarrollar este curso y para que los estudiantes hagan sus proyectos este cuatrimestre nada más muchas gracias muchísimas gracias Alfonso vamos a concluir la sesión de presentaciones de la mañana con la unidad de ramos que tiene un título del curso para este cuatrimestre que es regenerar revitalizar reconectar y que si no me equivoco está José Antonio por aquí para explicarme si estoy aquí hola José Antonio hola que hay buenas tardes ya muy bien comparto pantalla y hago la presentación buenas buenas tardes a todos yo soy José Antonio Ramos y la la unidad docente que coordino está formada también por los profesores Luis Basave Luis Palacios y Álvaro Moreno y tenemos como vosotros también un reto muy excepcional puesto que para vosotros esta situación en la que empezamos el curso es muy novedosa para nosotros también pero creemos que todas las circunstancias que se presentan estamos decididos a que se conviertan en oportunidades para una mejor enseñanza y también un mejor aprendizaje yo creo que estamos con esas ganas especiales que estas situaciones generan estas situaciones generan nosotros ya venimos realizando unos cuatrimestres con una temática o con un orden ya establecido donde las primaveras los cuatrimestres de primaveras los dedicamos a la actuación en la naturaleza y los cuatrimestres de otoño en la actuación en la en la ciudad estamos en el cuatrimestre de otoño y por lo tanto vamos a centrar todo el trabajo en la ciudad y también con una idea muy clara que seguimos manteniendo que es intentar que la arquitectura que proponemos sea muy integradora que sepamos cómo involucrar tanto al urbanismo como a la arquitectura el espacio público y el privado o sea que hagamos hacemos ejercicios que van desde la gran escala a la pequeña escala del master plan hasta la unidad habitacional todo ello con una intención de fondo muy muy clara que es que estos proyectos se conviertan en métodos de investigación de experimentación de innovación en todo lo que es el hábitat humano ya que en las situaciones en las que nos encontramos actualmente muy peculiares nos vuelven a dar nuevos datos sobre el hábitat que nos en las propias épocas que nos encontramos somos más sensibles a unas cosas que otras y por lo tanto tenemos que intentar investigar sobre qué novedades a todos los niveles constructivos podemos incorporar por lo tanto esa es nuestra intención esa es la intención de todos los los cuatrimestres y en este caso aunque el título del temario pueda ser ese de regenerar revitalizar y reconectar lo vamos a hacer hemos buscado un lugar excepcional dentro de 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 los posibles lugares que había todas estas intenciones que os he ido narrando siempre la vamos aplicando a lugares de oportunidad donde encontramos oportunidades donde actuar sabemos que la ciudad no está construida quiere decir que está en proceso continuo de evolución evidentemente unas zonas de la ciudad son más sensibles a esa evolución y otras menos unas están más hechas son más históricas la actuación que se hace en ellas es puntual no es de gran escala pero hay otras zonas de la ciudad que están en vías de producción en vías de producción todavía no están terminadas les queda como una actuación o una intervención fuerte y entonces vamos buscando estas oportunidades para realizar nuestros ensayos y nuestros tratamientos en este caso hemos nos vamos a Sofía la capital de Bulgaria que es una ciudad pues antigua como todas las ciudades europeas que son todas antiguas con una tradición una historia tremenda que almacena y que ha dejado fijada en toda su estructura urbana y que se encuentra si ya vemos su situación en el mapa vemos que tiene y ha tenido a lo largo de su historia influencias de oriente de occidente ¿no? de todas las culturas por precisamente por estar en un punto donde está atacado como si dijéramos por todas estas influencias ¿no? Sofía que como ciudad antigua también va teniendo barrios que en este caso nos hemos fijado en unos barrios muy peculiares que fueron realizados en los años 70 bajo el dominio soviético y que venían a a a solucionar un tema habitacional por el traslado de las de la gente de la ciudad del campo a la ciudad del campo a la ciudad con lo cual se hicieron como unos distritos tremendos grandes de procurar esta dar cobijo a todo este traslado de personas que se produjo con lo cual podríamos decir que son barrios prácticamente residenciales que no tienen otra incorporación de otros usos de esto ya hemos tratado en otros cuatrimestres y vemos un poco la deficiencia que pueden tener en la en la parte de noroeste de Sofía se encuentra en estos este distrito que es el que está aquí ubicado que está formado por micro distritos a su vez y que fueron realizados en esa época de dominación soviética y que creemos que son deficitarios de lo que es una ciudad o lo que tiene que ser la amabilidad y el cuidado y la vida que se tiene que producir en la ciudad en este entorno que he marcado aquí podemos ver que hay una zona muy desierta o poco actuada dentro de él que va a ser el objeto de nuestro trabajo vamos a trabajar en esa zona para producir una nueva ordenación presentar una nueva parque arquitectónico también de equipamiento completo con las viviendas que eso lleve consigo con el espacio público cualificado porque si analizamos con cuidado este barrio que a nivel estructural está formado de partes o de a través de unos ejes circulatorios muy notorios y que está troceado bajo esas guías circulatorias estos barrios son unos barrios que están muy que no tienen cohesión ninguna donde el espacio público está abandonado quiere decir que es un espacio público muy potente muy grande pero que está abandonado y por lo tanto no es de nadie es del que lo quiera coger y esto puede ser el coche o puede ser solamente como una especie de naturaleza muerta que se ha quedado ahí sin cualificar que tiene como estos ambientes con un parque arquitectónico que me parece que es sugerente es problemático en cuestión de densidad de escala pero es es muy sugerente también y que esto lo vemos analizando y que se puede ver como está ese espacio urbano deteriorado pero que ya en la actualidad se empiezan a hacer actuaciones puntuales no a nivel de masterplan de barrio sino a corregir estas deficiencias de manera puntual como es estos vacíos que han sido recuperados por equipamientos a lo mejor muy singulares y que mejoran esta cohesión del barrio o incluso se han llegado a hacer como remodelaciones de estos bloques muy deteriorados en su generalidad pero con un gran una gran fuerza plástica y de actuación sobre ellos que también se ha ido como rehabilitando poco a poco de manera local o incluso se han ido introduciendo intervenciones actuales que nada tienen que ver con el barrio pero que son como introducidas como elementos arquitectónicos aislados que no vuelven a dar esa cohesión que vamos pretendiendo con el barrio entonces nuestra labor en este cuatrimestre va a ser realizar como esta parte de cohesión de ese barrio y las deducciones que saquemos de ahí veremos cuáles son extensibles al resto de las zonas edificadas y cuáles se quedan en nuestra zona de actuación por lo tanto esta va a ser nuestro territorio de trabajo muy similar al de otras cuatrimestres pero caracterizado por unas situaciones nuevas que el lugar nos ofrece y otras oportunidades que el lugar nos ofrece bueno esta es nuestra propuesta de trabajo y completar todo lo que es esta información la haremos el lunes 14 que es cuando empiezan las las clases y a través de la sala zoom que se nos asigne donde os esperamos encontrar a todos y empezar el curso y contaros más detenidamente todo lo que es el programa y el sistema metodológico que vamos a seguir durante el curso y nada más espero que haya sido rápido porque las horas que son es para que así haya sido muchísimas gracias José Antonio bueno a todos los profesores que habéis venido hoy a contarnos los enunciados a los alumnos recordarles lo hemos dicho muchas veces a lo largo de la mañana pero solo porque lo tengáis en mente en la web del DPA en programas grado en unidades docentes aquí bueno tenéis a disposición como veis todas las unidades docentes y dentro de la unidad docente por ejemplo la de Ramos podéis encontrar qué aula presencial van a tener y en cuanto tengamos las aulas zoom también os lo pondremos aquí tenéis los programas y especificaciones también para la docencia no presencial en caso de que queráis ver un poco más ampliamiento lo que os han contado por supuesto ya conocéis el Instagram del DPA la página de Facebook y recordad también que tenéis el archivo donde tenéis un repositorio de los proyectos que se han hecho en los últimos años en las asignaturas vinculadas al departamento y nada por nuestra parte daros las gracias a todos desearos que comáis a gusto a estas horas que nos han hecho un poquito tarde y desearos un feliz comienzo de cursi muchas gracias a todos muchas gracias Álbora y a todos gracias